¡Ay, recopilé todos mis videos de fan loca en un solo video! Aquí conocerás esta grandiosa aventura que he tenido con esta chica ¡Que no para de perseguirme! ¡Ay, qué miedo! Si te gustaría que estuviera más videos de fan loca No olvides dejar tu like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta fan Ahora sí, prepara tus palomitas y empezamos Y bueno chicos, ya estamos aquí en un bloque Pero no estamos solos, estoy con... ¡Ay, ay! ¡Bueno! ¡Ay, estoy con mi fanta loca! ¡Sáquese! ¡Sáquese a la chica, no quiero! ¡No, no me voy a ir a ningún lado! ¡No me puedes mover porque soy tu mayor fan! Y que sea tu fan número uno me convierte en totalmente invulnerable ¡No, no, no, no! ¡No quiero compartir sitio contigo! ¡Así que voy a romper esto y voy a empezar a irme! ¡No, no, no quiero, no quiero! ¡Voy a alejarme, voy a alejarme! ¡Adiós, tenemos que alejarme! ¡A todos lados donde vayas! ¡No, no me sigas, no me sigas! ¿Pero por qué me tiene que tocar todo contigo? ¡Qué asco! ¿Por qué no voy a hacer a Letsy o Rancor? ¡Bueno! ¡O incluso Francisco! Si no quieres que te ayude, está bien, me puedo quedar aquí esperando. Sí, mejor quédate ahí. Ahí estás bien, ahí estás muy fresca, la verdad. Ahí me sirve mucho. ¿Me vas a poner un arbolito? Ahí está un arbolito, sí, sí, sí. Y mira, toma, te regalo mi huevo, cría mi huevo de mientras. ¡Toma el huevo! Por aquí, ok, me voy a alejarme un poquitico más. Voy a romper este cofre. Eso, ayúdame a romper mejor los cofres y todo. Eso, eso, y dame los materiales. A ver, yo solo te voy a ayudar si hacemos un equipo juntos. Si no, me lo voy a quedar todo para mí. Oye, lo puedo soltar. Ok, tal, va, va, ¿cómo? Oye, pero déjalo aquí, déjalo aquí. ¡Jofé! Porque aparte de loja, no le suave al Minecraft. No puede ser posible. Y vale, me parece bien. Vamos a hacer un equipo de mientras, ¿vale? Y ya luego, pues, me libro de aquí. Vale. Ok, ok. Oye, no te vas a librar de mí, porque además yo gané el sorteo para poder estar en este video contigo. ¡No! ¿Cuál sorteo? ¿En qué momento hice un sorteo? ¿En qué momento? ¡Hiciste mi Instagram! ¡Acuerdos! ¡Ay, no! No, 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 ese es sorteo, Jofé, eso era un error. Yo no lo escribí, lo escribió la Lesslie. ¡Ay, hay un cerdo! ¡Un cerdito! ¡Ay! ¡Un cerdito! ¡Hola, Capley! ¡Ay, mira! ¡Hay un cerdito, sí, está bonito! ¡Hola, Capley! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Lo voy a robar! ¡Oye, suelta el cerdo! ¡Suéltame, papi! Déjamelo ahí, déjamelo ahí. ¡Quieta, quieta! No me... Pero ahí sí le pego un zape. ¿Cómo que un zape? ¡No, necesitamos comida! No, 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 a ver, vamos a hacer un poquitico más agrandar aquí la casa de cerdito, no te vayas a caer, por favor. Queremos construirlo por aquí, necesito más madera. ¿Entonces la crema será de los dos? A ver, oh, ¿y esto? A ver, ¿qué dieron? Quiero más huevos, Jofé, pero huevos no quiero. Mira, si quieres sigue picando este bloque, yo voy a construir mi casa y voy a estar alejado de ti. Aquí solamente se permiten chicos, chicos cool como el cerdito. ¡Yo puedo ser tu heroína! ¿Y puedo ser también tu chico? No, 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 no quiero que seas mi chico. Yo, mi cerdito es mi chico. Tú no, tú no, tú no. Oh, y gracias por el hacha, eh, me sirve un montonazo. De nada, aunque mejor que te lo dé el cerdito, ¿no? A ver, voy a continuar picando esta maderita. Ahí está, ok, ok. ¡Uy, agüita! ¡Agua, agüita! Agüita, es mía, es mía. ¡Aléjate, aléjate de mí! ¡No me largo de tomar! No, 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 no. A ver, voy a poner este agua. ¡Pinta en tu pan! No, yo no, yo no tengo fan así y tampoco locas. ¡Ay, vamos por aquí! Si quieres te puedes caer, ¿eh? Yo, no hay problema si me quedas... No, no, yo prisa ninguna, prisa ninguna. Tengo muchas ganas de ayudarte, muchas ganas de hacer una casa contigo. Y muchas ganas de formar una familia en este bloque. Porque de aquí no vamos a salir, ¿no? Ay, por favor, máteme, no quiero seguir ya con esta chica, ojo, ve. Todo va a salir bien, quieto, pero ¿qué puede pasar? ¿Ya vamos a ir? Me imagino... ¿Qué? ¡Ay, salen corazones! ¡Por qué salen corazones! ¿Qué has hecho? ¡Es un momento muy práctico! ¡No! ¡Es un momento para darnos un momento! ¡No! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No quiero! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Cáete tú! ¡Vente al vacío! ¡No quiero besar! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Guácatela! ¡No, no, no me gusta, no me gusta! Ay, tengo que construir rápido esta casa. Pierrita, pierrita, pierrita. Ok, ok, madera, más madera, más madera. ¡El jardín para nuestras mascotas y nuestros hijos para que puedan jugar! ¿Cómo que mascota es hijo? Yo no quiero nada de eso. ¡No, no, no, no! ¡Alguien, alguien saqueme de aquí! ¡No me gusta! ¡Oh, tengo algo súper rico! ¿A ti te gusta la sandía, verdad? Lo vi una vez en una historia que sí, viste. A mí me encanta la sandía, sí, pero no, no, no quiero, no quiero tu sandía. No quiero nada aparte que venga... ¡Bébala! No, no me gusta. Si quiero le... ¿Le puedo quitar las pepitas con las manos para que... ¡No, no, gracias! No, no. O sea, se ve muy tentador, pero no quiero, no quiero, no quiero recibir nada de ti. Yo voy a continuar aquí en mi casita, no me voy a desconcentrar. Tengo que acabar esto rápido para vivir con ser tío y con alguien más. Sí, vamos a vivir juntos, ya lo sé. Vale, a ver, fan, si tú quieres convivir conmigo, tienes que trabajar como... Pues bueno, granjera. Ahí te dejo una asada para que empieces a hacer, hacer, hacer el terreno. Ahí, ahí. Tienes que cultivar de todo. Mira, toma tus sandías. No me las comí para nada. Ahí están tus sandías. Y ve haciendo, pues, un poco de todo. Por favor. Ahí, ahí. Vale, voy a poner aquí piedadita. Eso, eso. Así me gusta, trabajadoras. Oye. Voy a seguir aquí. Y tú, tú mientras trabajas, yo voy a seguir aquí picando este bloque que es más divertido. A mí no me pago para esto. Además, para que me trate mal con la princesota que soy. No, 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 no. Esto, este es el trato que tú quisiste que te diera. Porque quisiste convivir conmigo y dijiste que éramos un teen. Así que a trabajar. Bien, estoy trabajando. Pero si consigo una cama, vamos a dormir juntos. No, juntos no, no quiero. Prefiero dormir en el suelo que dormir contigo, la verdad. No me gusta. Demasiado tarde. ¿Cómo? No. Dorme tú en la cama. Yo no quiero, yo no quiero dormir en la cama. No, no me gusta. ¿De qué color lo quieres? Mira, tengo de tu color favorito. No me gusta, no me gusta. No, pero mira, este tuyo puedes dormir aquí. Mira, con las ovejas, con las vaquitas. A ver, quítese. ¡No! Incluso. Huele a... Huele a campo. No quiero. Por eso tienes que conocer lo bueno. Vivir aquí, aquí en el campo. Bueno, si duermes conmigo viendo las estrellas, sería tan romántico. No, duerme tú ahí solita. Yo duermo aquí solo. Adiós. Nos vemos. Bonita noche. Hasta luego. Bonita noche. Sáquese. Ok. Ay, estoy cansado. Un día duro. Espero que mi fan siga trabajando. Yo me voy a meterme una siestita. Bonita noche. Buenas noches, mi amor. Ay, no. Buenos días. Qué rico he dormido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormiste, mi amor? No, quítese. Quítese, quítese, quítese. ¿Qué? ¿Cómo que quítese? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Esto por qué está así? Así no lo dije anoche. Ay, es que estuve haciendo unas pequeñas reformas. Pensaba que era una buena idea para que viviéramos mejor con esos cerditos. Sí, a ver, me encanta, me encanta todo lo que has hecho. Te lo agradezco. Está muy, muy, muy bonito. Pero lo que sí no me gusta es que esta cama no debe estar aquí. Esta cama tiene que estar... No te has dormido, te quejabas menos. No, mira, tienes que cuidar aquí a Blanquita, mira. Cuídala. Ahí, Merito. Sí, Blanquita está súper bien. Sí, Blanquita. No le pegues a Blanquita que luego nos quedamos sin lana. Nos quedamos sin lana, no le pegues a Blanquita. Más te va a tratarme bien porque si no ese cerdito va a cobrar. No, no, cerdín, no puede ser, no. No, suelta, cerdo, suéltalo. No, lo voy a tirar. No lo sueltes. No lo sueltes, por favor. No lo sueltes. Me voy. ¿Qué? Me voy. ¿Qué? ¿Qué le está pasando? Se pegó en los brazos. ¿What? Ay, no, está loca, está loca, mira eso. No, 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 no. Me atrapará. Esa chica es del diablo, hermano, es del chabuco. Mira, sigue volando. ¿What? ¿Y cómo tienes esto? ¡Cerdín! ¡Libera, Cerdín, libéralo! ¡Ay! ¡Libéralo! ¡Dija de hacer... Uy, que vale, ya lo libero. Solamente iba a dejarla acá. Tampoco te lo tomes en serio. Tampoco le iba a hacer eso. No, quiero librarme ya de esta chica. Esta chica es del diablo, es del diablo, es del chabuco. No me está gustando para nada. Ay. Vamos de aquí, rápido. A ver si aparece otro bichito, porque... ¿Cómo? ¿Cómo que? ¡Ey, ey, ey! Patitos, patitos. Bueno, gallinas, pato, gallina, pato, gallina. Étero al corral. ¿Podré volar con él? No juegues con él. ¡No! No juegues con él. ¡No voy a saltar! ¡No lo sueltes! ¡No! ¿Qué? No, 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 no. Aparte de Luca, hace cosas. No, no, no. Tengo que hacer algo rápido. Ay, ya sé. En nada, en unos momentos van a aparecer. En la siguiente noche van a aparecer monstruos. ¡Ay, puedo aprovechar y puedo hacer que la asesinen y quedar solo! ¡No! ¿Qué está haciendo ahora? Ay, no, me está dando miedo. Me está dando... ¡Déjame a los animales en paz! No los toques, no los toques. ¡Pero déjamelo! ¿Me estoy marcando los pasitos previos con mi amigo? ¿Cómo que amigo? ¿Cómo que amigo? ¡Déjalos ahí! ¡Déjalos ahí! ¡No los toques! ¡No quiero que ni siquiera los mire! ¿Verdad, Blanquita? ¿Verdad, verdad, pato, gallina? Sí, 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 más hacia ti. ¡Déjame quieto a mis animales! ¡Déjamelos quietos! ¡Ay, no, ya me está dando hambre! Solo los dejaré quietos y cumplir con una promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué me vas a poner a hacer? Siento que... Pues sí, estuvo bien lo del sorteo de jugar una partida de Skyhler contigo y todo eso. Pero quiero un besito. ¡No quiero! ¡No, no, 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 no! ¡No, yo no hago esas cosas! Esas cosas no, esas cosas son prohibidas. Esas cosas nada más se hacen cuando dos personas se quieren y yo no se quiero todavía. ¡Ven aquí! ¡Ay, no! ¡Me estoy volviendo hasta loco yo! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡No, no, no, déjame en paz! Bueno, te prometo que si cierras los ojos no te voy a dar un beso. ¿Segura? ¡Segura! ¡Me vas a dar un beso! ¡No será impresionante! ¡Si me das diamantes, acepta! Bueno, ¿no te puedo dar algo parecido? ¡Ay, no! Espero no me hagas daño, ¿eh? Voy a confiar en ti, voy a confiar en ti. ¡Cierro los ojos! ¡Cierro los ojos! ¡Cierro los ojos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cochina! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Guácatela! ¡Guácatela! ¡No, no, 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 no! Se ha tirado de un pedo, no me gusta. ¡Guácala, guácala! ¡Y así! ¡Ay, pero! ¡Y así dices que me vas a conquistar! ¡Qué clase de mujer eres! ¡Oh, Dios! ¡Así funcionan las relaciones hoy en día! ¡Cuanto peor trates a la persona que quieres, más le importa! Yo no sé de qué familia saben yo, pero en mi familia no se tratan así. ¡Listo! ¡Ya tengo bastante materiales! ¡Vamos a expandir un poquito más por aquí! ¡Aparte ya se está haciendo un poco tarde! ¡Mira, el sol ya se está ocultando! ¡Un poco! ¡No, a ver, vamos a hacer aquí sin ocultar! ¡¿Qué quieres?! ¡Qué bonito! ¡No me pises la tierra! ¡Por favor! ¡Pero yo tengo más tierra para ti, además tenía algo súper importante que mostrarte! ¡Ahora que me queremos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El con el sol! ¿Qué acabas de hacer? ¡¿Y para qué es eso?! Yo no... ¡No, no! ¡Pero casarnos juntos! ¡¿Qué?! ¡Yo no quiero! ¡Que separe todos los animales! ¡Y aparte, ¿por qué ordenaste los animales así?! ¡No hay que ordenarlos así! ¡¿Para que quieras?! ¡No! ¡Por favor, bájalos, bájalos de ahí! ¡Ay, no, no, no! ¡Esta chica está muy loca, está muy loca! ¡Ven, ven! ¡En mi casa! ¡Ay, no, no, no! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ven, vengan! ¡Solo te voy a leer un libro! ¡No quiero que me leas nada! ¡Organizo los animales! ¡Sé normal, por favor! ¡No, no! ¡Es un altar de fiesta! ¡No de bodas! ¡Estábamos haciendo verte! ¡De fiesta! ¿Y qué fiesta vamos a celebrar? A ver, yo quiero... ¡A mí me gusta mucho! ¡Una fiesta de bodas! ¡Cómonos! ¡Es el día de hoy! ¡No, no, no! ¡Gracias, gracias! ¡Va a unir a Katy! ¡Mira, mira! ¡Si quieres, toma! ¡Te regalo a Sertina y cásate con él! ¡Que es un buen compañero y buen amante! ¡La verdad! ¡Pero no! ¡No eres tú! ¡No, no, no! ¡Pero es que yo no me quiero casar todavía! ¡No quiero, no quiero! ¡Oye, aparte! ¡Ya está saliendo la luna! ¡Y nada! ¡Van a aparecer los monstruos! ¡Ya me dejes sola! ¡Que quiero dormir contigo! ¡Por favor! ¡No! ¡Tú sal! ¡Tu cama está allá! ¡Al lado de los animales! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡No quiero! ¿Por qué eres tan cremoso? ¡Necesito privacidad, por favor! ¡Necesito pensar y meditar! ¡Aparte está la casa y los chicos! ¡Sáquese de aquí! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ahí vienen más! ¡Se nace un niño! ¡Se nace un niño! ¡Sáquese el niño de aquí! ¡Sáquese! ¡Ah, bueno! ¡Tú eres de los chicos! ¡Así que te puedes piar! ¡Vale, vale! ¡Voy a bajar en celular a la fan! ¡Quédate ahí con ellos! ¡No, no me dejes aquí! ¡Me quedo ahí! ¡Me quedo ahí con él! ¡Me quedo aquí! ¡Sáquese usted, señor! ¡Usted, señor, aquí no pertenece! ¡Váyase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, la pan! ¡No puede ser! ¡No te preocupes! ¡Ya acabé con todo! ¡No puede ser que sigas viva! ¡Porque ese niño no te mató! ¡No quiero ya estar contigo, por favor! ¡Me mordieron el bracito! ¡Creo que vas a tener que succionar el modelo para que no me convierta en un zombie! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué dices?! ¡Yo no sé succionar! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero succionar nada! ¡Cochina, yo no quiero! ¡No sé! ¿Tú qué estás pensando? ¡Me convertiré en un zombie! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Aparte se va a convertir en zombie! ¡No me está gustando esto para nada! ¡A ver, voy a la parte más alta! ¡Voy a la parte más alta! ¡Voy a cubrir todo esto de madera! ¡Para que nadie se interponga en mi camino! ¡Ni a esa chica! ¡Aquí, aquí! ¡Es una barricada! ¡Quítese! ¡No me gustas! ¡Te traigo antorcha! ¡No, no, no, no! ¡A ver, déjame la antorcha! ¡Pero vete de aquí! ¡Vete! ¡Te cantaré una melodía! ¡No! ¡Te cantaré una serenata desde la ventana! ¡No, no me cantes serenata! ¡No me cantes nada! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Eres tan lindo cuando te veo! ¡No! ¡Cállate! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Te doy bolitas de arcilla! ¡Pero por favor, cierra la boca! ¡Voy a acostarme aquí a dormir! ¡Y espero que mañana ya no esté! ¡Que esto sea un mal sueño! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a acostarme aquí a rodilladito! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero sufrir más! ¡Yo no quiero estar al lado de esta chica! ¡Ami, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi! ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué haces aquí! ¡¿Qué haces aquí?! ¿Por qué siempre sigues? ¡Ay! ¿Ya quieres que me bañe con los marranos? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Deberías! ¡Aparte ahí está tu hogar! ¡No! ¡No me traes agua! ¡No quiero agua! ¡Aquí! ¡Y también quiero un Starbucks! ¡Aparte! ¡No! ¡Pues sí es quejiendo mucho! ¡No ves en dónde estamos! ¡Estamos en el cielo! ¡Aquí no hay Starbucks! ¡No hay McDonald's! ¡No hay nada! ¡No quería un más frío rico, papita! ¡Pero va a tocar que lo compres tú en el más allá! ¡O que alguien más te lo compre! ¡Pero yo no te voy a comprar nada! ¡Yo vine aquí tranquilo! ¡A crear mi casita! ¡A crear todo! ¡Y tú me lo estás arruinando! ¡A ver! ¿Qué me has tirado? ¿Qué es esto? ¡Libro y pluma! ¡Tía! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Que no acepten mis declaraciones buenos, David! ¡Si eres la guerra, te voy a dar la guerra! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Vale! Pues mejor, así se... A ver si se aleja un poquitico de mí. La verdad, no quiero que esté ya más cerca de mí. ¡Me siento... ¡Me siento muy acosado! ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Ya no quiero nada que ver con esa chica! ¿Por qué se quiere hasta casar conmigo? ¿Cómo es eso posible? ¡No! ¡Curre! 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 ¿Qué quieres ahora? ¿Qué necesitas? Pensaba... Bueno... ¡Hice esta figura para ti! ¡Pero por favor, baja ya mis animales! ¿Qué le estás haciendo? ¡Ya! ¡Así no se realiza! ¡No te guste! ¡Eso tenía también otra opción! ¡También sé que me estuviste pidiendo diamantes! ¡Y pensé la manera de poder arreglar nuestra situación! ¿Qué? ¡Así que creé un generador de diamantes! ¿Un generador? ¡Un generador de diamantes! ¡Yo quiero! ¡No! ¡No! ¡He caído en su fiel sucio plan! ¡No! ¡Caíste en mi trampa! ¡No! ¡Y ahora vas a hacer lo que yo diga! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma tus sucios diamantes! ¡Toma! ¡Mira tu libro! ¡Lo iba a apreciar! ¡Pero toma! ¡Para abajo! ¡No lo quiero ya! ¡No lo necesito! ¡Cobre no vas a salir! ¡No! ¡No te atreves! ¡Pero romper súper fácil aquí! ¿Ves? ¡No te atreves! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay bueno! ¡Namás rompo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Namás rompo esta plaquilla! ¡Y me libero! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Me he liberado de esa! ¡De esa! ¡De esa chica! ¡No! ¡No! ¡Está muy loca! ¡Está muy loca! ¡Firma mi libro! ¡No quiero! ¡No quiero firmar tu libro! ¡No quiero firmar tu libro! ¡Aparte de lo que me has hecho! ¡Yo no quiero nada! ¡Nada! ¡No quiero ver nada que ver contigo! ¡Sáquese de... ¡¿Qué quieres?! ¡Voy a subir! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Pero que la volvió a invocar el chamuco! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay no! ¡No! ¡No me está gustando para nada! ¡No me está gustando para nada! ¡Necesito ayuda! ¡Me estoy quedando loco! ¿Y si te bailo mejor? ¡No! ¡No me bailes! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Ay! ¡Debí de irme de campamento con Fran y Alexi! ¡Jope! ¡¿Por qué me vine a hacer este evento?! ¡No quería para nada! ¡Por favor! ¡Dejen sus alcalos! ¡Líbrame a esta chica! ¡Por favor! ¡Ay no lo cambia! ¡Aparte de más tiempo juntos! ¡Un pollito que se ha librado! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mi creación! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame a mí con mi pollito! ¡Ahí está! ¡Con mi cualmaier! ¡Ahí está! ¡Ay mío! ¡Mío! 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 ¡Lo conseguiré! ¡Quítame en tu corazón! ¡No! ¡No! ¡Nunca vas a conseguir eso! ¡Chiquito! ¡Tú quedas de aquí! ¿Vale? ¡Estás a salvo! ¡Esa loca te quiere subir ahí en esa torre rara con animales! ¡Tú aquí conmigo estás a salvo! ¿Vale? ¡Todos están de acuerdo! Te doy sandía y tú vas a crecer muy, muy, muy fuerte. ¿Vale? Besitos. ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Pero qué hace! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No me pollito! ¡A la torre! ¡Mi pollito! ¡A la torre! ¡No! ¿Por qué lo llevas a la torre? ¡Jope! ¡Jope! ¡No! ¡No! ¡Tengo que expandir más! ¡Tengo que irme ya de este lugar! ¡No me está gustando para nada! ¡Quiero acabar esto ya de una vez! ¡Yo lo sé! ¡Ya lo sé! Voy a hacer un camino secreto aquí. Irme detrás de la casa aquí. Súper lejos. Súper lejos. Que no se enteren. Vale. Conmigo por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lentito! 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 ¡Vete! ¡Vete hasta más allá! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate por favor! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero nada! ¡Mira! ¡Si quiero este regalo! ¡10 dólares! ¡Pero vete de aquí! ¡No! ¡No quiero estar ya al lado! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Es que me estás haciendo mal! ¡Me estás dando manopausia! ¡Da igual! ¡Hay más peces en el río! ¿Qué? Bueno, pues sí, ¿no? O sea... Aunque haya más peces, yo soy el tiburón. Porque soy el más guapetón. Claro que sí. Claro que sí. ¡El macaco! ¿Cómo que macaco? ¡Oye, respétame! ¡Ay no! ¡Me meto! ¡No! ¡Pero qué haces aquí todavía! ¡Vete! 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 ¡Es un gameplay mamado! ¡No, no, 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 no! ¡Esto dale su merecido! ¡No quiero, no quiero! A ver, me voy para arriba, para el cielo. ¡No, pero me estás siguiendo a mí! ¡Ayuda! ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Ayúda hermoso! ¿Qué? ¡Está lindo! ¡Ven conmigo! ¡Te voy a dar unos besos! ¿Qué? Bueno... Bueno, pues está... Está más portachón que yo. O sea, hasta yo me estoy enamorando. Pues si quieres, vete con él. ¡Yo no quiero! ¡Ay, ya! ¡Ya no quiero! ¡Vete! ¡Es mucho mejor que tú! ¡Vas a ver! ¡Me voy con él! ¡Eres tan hermoso! ¡Tan lindo! ¡Vamos, gameplay mutante! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡La mandó! Bueno... ¡Ay, no! ¡Y me sigue a mí! ¿Qué? Luego de haber experimentado un sufrimiento en un bloque con mi pan loca, un gameplay mamado me ha arrojado a la tierra. Lo malo es que el mundo está protegido por una barrera de un bloque, donde tendré que expandirla poco a poco para sobrevivir. Pero no estaré solo, ya que mi pan volverá a causarme problemas. ¡Alguien, por favor, que me salve ya! Si te la sabe, deja tu grandioso like para más videos de este estilo y suscríbete para llegar pronto al medio mundial de suscriptores. ¡Ahora sí, comenzamos! ¡Oh! ¡Ay, uy! ¿Dónde estoy? ¡He vuelto! ¡He vuelto al monorreal! ¡He vuelto! ¡Qué bueno! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Por fin! ¡Esas chicas de que ven en el cielo no van a venir nunca más! ¡No van a venir para nada! ¡Ya se puede! 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 ¡Hola! ¡Cuánto ratito sin verte! ¡Pero por qué estás aquí nuevamente! ¡¿Por qué?! ¿Por qué? ¿Acaso no hay frutos pasar el tiempo conmigo? ¡Pero no te habías ido con el Kepler y mamado! ¿Por qué pasó? ¡Pero no era tan inteligente como tú! ¡Eso de ser tan fuerte no le dio lo hermoso que eres! ¡No tiene compasión contigo! ¡Ay, no! ¡Ope, otra vez contigo! ¡No quiero! ¡Dale ya! ¡Y bueno! ¿Y por qué? Porque estoy aquí encerrado en este... En este... Bueno, en este cosito tan estrecho Y contigo... ¡Ay, no! ¡Muy extraño! ¡Oye, no! ¡Acércate! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No me agarres ahí! ¡Me estás agarrando en la nalga! ¡Abrazo! ¡Quiero un abrazo! ¡No quiero! A ver... ¡Uy! ¿Qué hiciste? A ver, aquí tengo para craftear Vamos a hacer una mesita Así como para comenzar ¡Una mesa! ¡Pero si ni siquiera cabemos aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Se expandió! ¡Se expandió un poquito! Vale, ahora tú quédate allá Esta es mi zona Y esa es tu zona, ¿vale? Esta es mi zona ¡Ay, ya extraño! Cuando solo era un bloquecito Y estábamos los dos juntos ¿Te acuerdas? ¡Aléjate! ¡No, no, no quiero! No, no quiero que ni te me acerques Que me agarraste la nalguita Y se sintió feo ¡No me gustó! ¡Oh, qué feo! ¡Sí! ¡Se siente bien bonito! ¡Y el suave! ¡Ay, sí tan bonito! ¡Quiero pasar todo el día contigo! ¡Qué bueno que hoy también vamos a estar juntos! ¡No, no quiero! ¡No quiero ya! Si ya sufrí allá en el bloque Ya en el cielo No quiero aquí ya en la tierra ¡Jope! A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta piedra ¡Sintana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que me salió! ¡Me salió progresos! Vale, ya tenemos aquí El corazón de la historia Del juego de Minecraft Ahora tenemos que hacer Un pico de madera A ver, ya tengo la metita De crafteo aquí Hacemos acá Vale, yo tengo madera ¿Y tú no tienes? A ver, hago todo esto Todo lo que sea Para librarme de ti Aquí está Vale, un pico Para que veamos una ciudad Mundo sembrante Y podamos tener hoy A nuestra familia Nuestros hijos Y todos los que se usan A la pantalla ¡Mira ya encontré piedra! ¡Ay, piedra! Vale, vale Todo lo que sea De ese servido Para librarme de ti ¡Piedra! ¡Uy! ¡Se agrandó más! ¡Se agrandó más! ¡Se está expandiendo! ¡Se está expandiendo! Vale, me agrada Me agrada Que se siga expandiendo Oye, a mí me superagrada Una cosa ¿Le puedes mandar un saludo Amigo mío? No, ¿cómo que saludo? ¿Cómo que amigo tuyo, eh? Ah, bueno, a ver Yo pensaba que solamente Era yo Tu fiel creador Y me querías solamente a mí A ver, tú eres mi ídolo El otro solo es mi amigo No te tienes que poner celoso A ver, ¿y cómo te llama tu amigo? Se llama Federico Federico Un saludito a Federico Que no sé dónde está Federico Gracias, gracias Ay, eres el mayor ídolo del mundo ¿Sabes que eres el único Que me manda saludos? ¿Tú te llamas Federico? ¡No! Ok, gracias por mandarle saludos a Federico Me estaba asustando yo De momento Su máquina trae premio De momento no soy Federico Tranquilo ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahora Tenemos que hacer un pico de piedra Vale, ya tengo las piedras suficientes Así que voy aquí a la mesita Tengo dos de esto Y hacemos El pico de piedra Ahí está Y se agrandó más Algo para ti A ver, ¿qué tienes para mí? Ay, no No quiero rosita No, toma Toma tu rosita Pero son rositas Para demostrar que lo mucho que te quiero ¿Sabes el significado De los colores rojos En una flor? A ver, ¿cuáles son los significados De los colores rojos En una flor? Amor Pasión Y mucho cariño Voy a agarrar a por el momento O sea, vamos a tomar los pronofel de muchísimo La verdad Lo tomo por pronofel de muchísimo Aunque te ofenda Yo sé que en el fondo de tu corazón Te importa algo Y no te preocupes Yo estoy aquí para ayudarte No, no No importa para nada Todo eso que vivimos en un bloque Y ahorita en esto No quiero No me importa para nada Vale, ahora Ya tenemos mejorada la arma Ahora tenemos que conseguir hierro Y con el hierro desbloquear Otras cositas Así que ¡Hierro! A conseguir hierro A ver Vamos a seguir picando Picando Mira ¡Uh! Por fin Hierro Hierro ¡Hierro! ¡Vamos! Ahora sí vamos a completar La segunda misión Bueno, la otra misión Que estamos ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué no estás cambiando arriba? Es que te vi tan bonito Ilusionado Que dije No tengo tiempo que perder Mira cuánto hierro Sí A ver Hazte por lo menos Un pico de piedra Y ayúdame a picar esto Por favor Oye, pero Bueno, si quieres Puedo ir arriba Y buscar mi mesa De grafeo Oye, oye Sí O voy a talar árboles De mientras Por favor Ayúdame en algo Para poder escapar de aquí No te preocupes Confíanme A ver Ay, sí Se piensa que voy a vivir Con ella y todo Pero ya luego Es mi malévolo Plan salirme de aquí Lo más antes posible A ver Consigo todo el hierro Todo el hierrito aquí Listo Más piedritas Para cocinarlo Aquí merito Y volvemos para arriba Oye Estos murciélagos No me dejan en paz ¿Qué creen? ¿Que soy su atleta? No, no se chucha Ya volví Pero ¿Pero qué? ¿Y por qué? ¿Cómo? Pues ya volví Con las cosas ¿Ya talaste y todo? Claro A ver Pues usaste tus herramientas Y ayúdame por lo menos Aquí a picar un poco Hace un poco de cosas ¿Vas a hacer trabajar Ana pobre A mi fila? Claro Bueno Ya que viniste Con la mesa Pues me voy a hacer aquí Mi hornito A ver Vamos a hacernos mi hornito Y vamos a poner A cocinar Madera Y hierro ¿Sabes que como está ahora el horno? Así está mi corazón Por ti, bebé ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está el horno? Ardiente Está No, no Yo creo que tú tienes fiebre Yo creo que tú tienes fiebre Yo estoy perfectamente Ay, cuánto hierro A ver Me agarro un piedrito Se expandió Se acaba de expandir ¡Me hice! ¡Me hice yo sola! Bueno Tenemos varias opciones Podemos hacer un ¿Qué? No sé ¿Un pastelito? Podemos hacer un pico De hierro Un bote de basura Podemos hacer Una Un cubeta de lava O una pechera De hierro Y así pasamos Al siguiente nivel Pues ya falta Un poquito Para conseguir lo suficiente Mira, te doy dos de hierro Oye, sí Oye, oye Conseguiste talaste Por lo menos árboles Dame madera Para así hacer el pico de hierro Y agrandar más Esto Dame, dame Oh Eso Buena chica Buena chica Por el momento Eres buena chica Sí Vale Sí Por el momento Por el momento Es que salgo tarde Listo Y se nos camas Y se nos camas Y se nos camas Para nosotros Doña Que esta es nuestra Cuerita Otra vez No quiero dormir Contigo Otra vez No quiero A ver Yo me llevo Mi camita Tú quédate ahí Quédate ahí Durmiendo Yo tranquilamente Me acuesto aquí Y vamos a dormir Aquí con los murciélagos Que se llama Pedrito Juanito Y Joaquín Yo creo que ya amaneció Te demoraste mucho Decidiéndote A ver Tienes razón Ya no puedo dormir ¿Ves? Eso te pasa Por no aceptar Lo que yo te digo Pero como a mí Nadie me cree Bueno ¿Sabes qué voy a seguir? Ya pero Pero es que no Entiéndeme que no quiero Dormir contigo Que quiero dormir Solito aquí Con los murciélagos Viene entre ti No soy cualquiera Nos vemos Llegaré mucho mejor Que nunca Bueno Bueno Vete Vete Mejor para mí Es lo que yo quiero hacer Deshacerme de ti A ver Vamos a hacer la siguiente misión Vamos a ver cuál es Tenemos que conseguir Diamantes O bueno O una O una pechera O un cubo helada Podemos hacer más cosas Para expandir más El terreno ¿Qué haces aquí? ¿No te ibas a ir? Bueno es que había hierro Adiós La puedo dejar aquí encerrada La puedo dejar aquí encerrada Vale Curre Curre La dejamos aquí La encerramos con Piedra Y tierra Ta 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 Sube, sube, sube Antes de que se dé cuenta Oh Vale, vale He llegado a la superficie Mira Ay Qué bonita luna Me encanta Es momento de dormir Menos más me dieron esta camita Y puedo dormir en pachique Vale Vamos a dormir Un ratito Estoy cansadito No, no, no Voy a hacer ruido Voy despacito Y me echo por acá Ay Un abracito Espérame Hacer como que tú me vas Para darle el abrazo Ay Ay Les doy la patita Eh 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 Me ha despertado ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué me estuve pegando? No ¿Por qué me estuve pegando? Te tuvi la patita ¿Qué? Pues por eso Tuvimos que dormir Duérmete Ya juega Duérmete al lado mío Pero rápido Rápido Porque me van a atacar los monstruos Hay que dormir ¡Listo! Se quema ¿Se quema? No se quema Ahí está, ahí está ¿Por qué? Lo conseguimos todo cuando lo hacemos en equipo ¿Por qué me siento extraño? Terminamos juntos ¿Qué has hecho? No, tengo olor fe, tío No me gusta este olor En verdad, tú eres una cochina Tú te tiras muchos pedos Eres una cochina No importa si soy pedorra Tú también Yo no, yo nunca he sido así Aunque ronco un poquito Roncas como un caballo Oye, oye, oye Tampoco reveles mis secretos Por favor ¿Quieres convivir contigo? No lo reveles A ver, vamos a talar un poquitico más de madera Tenemos que conseguir esto para hacer Más herramientas, claro que sí Tenemos que paldir más ¿Qué más si esto? ¿Qué veo por allá? Estoy viendo una villa ¿Cómo se llama villa de allá? Seguro que si vamos por allá Encuentro un aldeano Mucho más bonito que tú Oye, oye, sí Es verdad Puedes irte con un aldeano Y a mí déjame en paz De una vez por todas No peleas por mi amor Es que no, no No quiero tu amor No quiero tu amor Yo no quiero el amor de nadie todavía Solamente tengo amor Para mis murciélagos Que están allá abajo Ya, pero yo te amo Porque eres mi ídolo Y te... Ya, pero Pero yo no Yo no te quiero Mis murciélagos están en peligro ¡Ay! ¡No! ¡Hay un creeper! ¡Me explota! No, no, no Crepe, no, no El creeper va a explotar No tengo... Ay, tengo que hacerme Tengo que hacerme una espada Claro Una espada Para defenderme Tranquilo Estoy aquí para hasta el norte ¡Ven aquí, creeper! ¿Pero qué haces? Bueno Si te quieres morir Por mí perfecto, ¿eh? Por mí perfecto Oh, mira Esta herida Bueno Que bien Que muera Sí Así que así Yo voy a estar muy, muy feliz A traer algo antes de morir A ver ¿Qué me quieres entregar? ¿Qué me quieres entregar? ¿Una flore? Nah, no las quiero No las quiero Yo mejor me voy a picar carboncito Es mucho más divertido Y me da experiencia Claro que sí Mira, mira Agarro aquí ¿Este también, entonces? ¿Está viva? ¿Pero no te vas a punto de morirte? ¡Este necesito un descansito! A ver, este carbón para mí Este carbón también ¡Ope! ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando pasa algo Pienso que vas a acabar ya con tu vida Y no acabas ¿Pero qué está pasando? Oh, un zombie Toma, toma Zombie Zombie ¡No, maté un murciélago! ¡Polevo! Ahí está Vale, carrega ¡No! ¡Un creeper! ¡Creeper! No te... ¿Pero ya puedes morirte? ¿Puedes morirte ya? Muérete ¡Ay! Bueno, se dividió Se dividió Y hasta fin de la historia Hasta aquí el video de... Está viva Me está hablando Hola Se mueve ¡Se mueve! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Continuamos con el video Vamos Vamos a seguir Continuando con esto ¡Ope! Ya, por favor Ya, Riven Tener botón de like Para quitarme a esta chica Encima Que no la quiero ¡No! Ha muerto Ha muerto Joaquín ¡Lo maté con el pico! ¡No! Se lo merecía Aparte... No podías tener aprecio Por nadie más Que no fuera Ay, llevo rato picando No encuentro nada de hierro Tengo mala suerte Y ya encontré la barrera ¡Ope! ¡Sí, Dolor! Pico y pico No hay nada No hay nada ¡Mi mayor edulor! Ya tengo algo para ti ¿Qué pasó? Tengo una sorpresa A ver, ¿qué sorpresa? No me vas a decir Que es otro pedo No, no es otro pedo Porque si quiero Hago... ¡No! ¡No! ¡Cochina! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡No me gusta! ¡Guácala! No, pues vi que no te gustaban Mis rosas Así que... ¡Oh! ¡28 de hierro! ¿Y tú cómo conseguiste Todo esto? Pues fui para allá Y pues había un montón de hierro Pensé que para abajo No ibas a encontrar nada Hermano Pero no me... Hermano, ¿cómo? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Vienes de una familia Exambiadora? ¿O qué fue? Porque 26 Y yo nada que conseguía O sea, estaba picando Y no conseguía nada Es que te puedo conseguir Además no has visto Todo lo que tengo ya cocinado Ven, mira Toma este ¿Qué? Pero... Y esto Pero... Para la mantequilla ¿Y por qué? Porque tienes un cuchillo Bueno, menos mal me lo diste, ¿eh? Ahora estoy seguro Sabía que anoche Había pasado algo raro Y con razón Tenía una cortadita en la pierna ¡No! Fue en el riñón Me querías hacer algo Con el cuchillo, ¿verdad? Me quiere tu riñón ¡Vuelve! Me estoy quedando sin comida Y sin corazones No, no tenemos comida ¿Habrá que comerse los murciélagos entonces? Oye, no, 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 no No quiero que... Pero yo creo que este este Que mates otro murciélago Los murciélagos son familia Yo soy como su Batman ¡Listo! ¿Qué es eso? Hice full hierro Mira, papá ¡Uy! ¡Qué hermoso que estoy! Estoy full protegido Y tú Vas a morir pronto Porque no tiene nada Mira, de hecho Por pesar Te voy a dar mi casquito Mi casquito Porque yo no lo necesito Porque soy un macho Pecho peludo Y no necesito eso Bueno, dirás lo que quieras Pero yo tengo mucha carne De murciélago No, pero yo no quiero comer murciélago Aparte ¿Sabes lo que pasó? Cuando la gente comió murciélago ¿Verdad? Y no quiero revivir eso Vamos, vamos Sube, 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 sube Corre, corre Vamos, para mí A ver cuánto ha expandido Cuánto ha expandido más la barrera A ver, subimos Subimos Vamos ¡Wow! Ha crecido bastante el borde Oh, cerdo Comida 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 Perfecto Pero esto ¿Qué es el cerdito? Esa que me recordó Me recordó a cerdín Cerdín Dice que voy arriba No, 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 no Vuelve No, 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 no Oye, oye Pero ese no es cerdín Así que dame la carne Yo me la voy a comer Yo tengo muchísimo hambre De hecho Tengo aquí el horno Y vamos a cocinarlo aquí De hecho Oye, pero para hacer eso Necesitamos una casa En condiciones Con un buen refrigerador Y un buen horno De verdad De verdad Tenemos que hacer nuestra casita Así como la que hicimos En el primer bloque Sí Que bueno Con camas separadas ¿Verdad? Separadamente juntas Si te gusta listeras No, separadas Separadas por favor Separadas Separadas Una listera Pero yo durmiendo hacia abajo Y todo hacia arriba Mira, hagamos una cosa Tú encárgate de la casa O hacer algo aquí Lo que tú quieras Yo voy a talar arbolitos Para conseguir más experiencia Y más cosas O si quieres Te puedo ayudar Y te traigo maderita Te traigo No, yo me encargo de esto Yo soy mejor chambeador en esto Así que Haga usted otra cosa Consiga hierro Y mientras yo me voy a talar Todos estos árboles Talando, talando Aquí, vale Mítalo otros árbolitos Por aquí Ay, ya me estoy cansando De talar Qué asco Uy, comida, 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 comida Otro censo Toma, toma, toma Toma Espérame que estoy matando Un cerdo Ahí está Listo Otro cerdito Listo Tengo aquí ¿Qué pasó? Tengo algo que enseñarte A ver ¿Qué me quieres enseñar ahora? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Nuestro hogar? ¿Cómo que nuestro hogar? Pero Pero, pero ¿Qué es lo que acabas de hacer aquí? Es una sorpresa No, pero si ya te he dicho Que yo no quiero estar contigo No me quiero casar Ni nada contigo A ver Tampoco es Que te estoy diciendo Cásate conmigo en ese cartel Solo te estoy dando Saludos acá En casa Pero Pero me estás dando Tremendo besazo Mira, mira A ver Estamos muy cerca Por ejemplo Si yo estuviera aquí cerca A ver No, no, no No quiero para nada No Quítese Aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí A ver Oh, ¿y esto? A ver El mío estaba bien guapo Pero ¿y esto? Porque está al lado de mí ¿Cómo esto? Esto no me gusta Y yo A ver Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Y por qué nos estamos agarrando las manos? Qué bonito Mira, pone K-Play Y Fernando ¿Cómo que Fernando? ¿A poco te llamas Fernando? No No, pone No, no Fernandito No, no Ah, vale, vale Pensé que traías premio Mira esto Mira esto Oh ¿Y esto? ¿Y esto lagartija? ¿Qué es eso lagartija? No, vale Parecen hijos de ratos Parecen hijos de ratos Mira, todo una lagartos Mira Yo no quiero nada de esto Un beso No, no quiero No quiero ¿Y esta casa? Está bonita la casa La decoracionista Gucci Pero porque siempre Y así podemos dormir juntos Pero porque todavía colocar las camas juntos No quiero las camas juntos Pásame mi cama No Pásame mi cama Mi cama la voy a poner Ah, bueno Entonces tomo esta cama Y me voy a dormir aquí En esta esquinita Eso Separado Separado es el mejor Me tendré que dormir aquí Me dejo Es la obligación No, no, no Bueno, duérmete ahí Baila si quieres en la cama Y yo me duermo en esta Ya está Bueno, voy a bailar en esta entonces No, entonces me duermo en esta Pues entonces ya no hay cama Porque solo va a haber una Bueno, ya se está haciendo de noche Yo creo que me voy a dormir otro ratito Y esperemos que la barrera se expanda otro poquito más Mira que bonita luna La luna está bien hermosa Quítate de ahí Está bien hermosa la luna Claro que sí Lo quiero ¿Dónde está? Quítese de ahí La luna está hermosa Quítese Bueno, ya está Voy a dormir ¿Dónde? Duérmete ahí Ya ahorita Bueno, me voy a dormir Me voy a dormir Bonita noche Bonita noche Cuídate No, no No vuelvas a hacer esas cosas del demonio Que parece que te la están Están succionando el cielito Ay, no, no, no Yo me voy a dormir Me voy a dormir Esta chica está muy loca Mira, mira Se levita Y se va a traspasar Traspasa, traspasa la pared Traspasa la pared What the fuck Eso es del diablo Eso es del diablo Ah, mía, mía, mía Pero Quítese Señora ¿Qué? Porque siempre Aquí está tu cama ¿Qué haces? ¿Qué? Yo pensé que esa era mi caja No, no quiero No, guácatela Guácatela Todo mi cuerpo Ay, no Todo mi cuerpo Está sucio por ti No sé nadar No sé nadar Ayuda 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 Me muero Me muero Tranquila Esta piscina Va a quedar Va a quedar clasurada No me Ya no vamos a tener diacusi Siempre Ay, el agua es mala El agua es mala Bueno Y la barrera Nada que se expande Así que tenemos que laburar más Tenemos que laburar más A talar y picar Talar y picar A ver Vamos a picar un poquito más por aquí Necesito que te ayude No, gracias Estoy bien Ay, estoy cansado ya de picar Vamos aquí Vamos acá Ay, pícate, pícate ¿Qué es esto? He encontrado lava Ay, lava, lava, lava Ay, esto me sirve Porque podemos hacer En la oxillana Ok, me faltan diamantes ¿Y dónde voy a sacar diamantes ahora? No tengo ni un solo diamantito Ojalá encontrar un diamante Porque si no Entonces cómo voy a cortarlo en la lava ¡Me llamo! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Es demasiado zombies! ¡Tengo miedo! ¡No, pero bájate! No, 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 no No, no, no Por favor Pero Pero espérate Hay que derrotarlos ¡Yo, Dios mío! ¡What the fuck! ¿Y por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué trajiste toda la manada? ¡No! Yo solo estaba corriendo ¡Ay, me pegaron! ¿Cómo que solo estaba corriendo? Pero mira Son 500 zombies ¿What? A ver ¡Hay un diamante! ¡Hay un diamante ahí! ¡Hay mucho mob! No ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Tapemos! Estamos a salvo, estamos a salvo Vale, diamante, mira ¡Diamante! ¿Qué? Un diamante Otro más Ahora sí Traje el mechero Tiene mechero Sí que sí A ver, sentimos por tal Qué épico Yo primero, yo primero si quieres voy yo Para protegerte de los monstruos Si quieres, mira, podemos hacer un trato No sé si lo veas muy bien Si tú quieres puedes irte al medre Puedes conseguir los ojos y tal Y mientras yo voy expandiendo nuestra ciudad Voy a hacerla más bonita, más bella Vale, mira, toma No puede, no puede, no puede Porque hay lava, ok No, pero ¿por qué lo haces pasar? Pero si hay lava Eres boba, ¿verdad? Es que quería darle permiso, pero no, ¿pa' qué? Pero eres tonta Uy, hierro, hierro Hierro gratis Vale, pues hagamos el trato Tú vete al nether Tú vete al nether Y yo, y yo voy a construir mi civilización, ¿vale? Vale, te extrañaré amor de mi vida Adiós Ay no, ¿cómo que amor de mi vida? Guácalata 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 No, peor Ahí está Uy, ahorita Hagámosle esto, maldad Y cerremos el portal aquí Ahí lo cerramos Ella no va a poder pasar aquí Ok Vamos para arriba Y ya Ella no va a poder volver No va a poder escapar del portal ¡Ja, ja! ¡Soy un genio! La mandé al otro lado del mundo Mira, mira, mira La luz La luz del día Voy saliendo, voy saliendo Y todo esto va a ser para mí solito Claro que sí Y uy, la barrera se está expandiendo Ya casi vamos a llegar a la villa Vamos a llegar a la villa Y voy a dominar todos esos aldeanos Voy a... ¡Ah! Creeper Creeper, 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 creeper No, no Quítese Quítese, sucio No Ay, casi me explota Toma, toma No Uf Bueno, por lo menos estaba protegido Mira nomás Ya quedan andas por llegar a la villa Voy a ser su alcalde Voy a conquistar todo esto Y hasta el templo de hielo Va a ser mío Todo este terreno va a ser mío Y sí, mi fan Claro que sí Va con esa manzanita jugosita Claro que sí Hay que disfrutar la vida Porque estoy feliz Ya no tengo esa fan En mi vida Ahora tengo que agrandar un poquitico Mala barrera Haciendo otras cosas Me fuera Escucho Me escucho ¿Qué? Pero Pero, ¿y tú qué? Tú Tú, tú, ya no estabas en el infierno Ya no estabas en el nether ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? De 75 años Logre encontrarte Pero si solo pasaron como un par de minutos ¿Cómo que 75 años? En el nether fueron años Años de mi vida Estuve viniendo que relacionarme con piggies Y luego, después de eso Tuve que comérmelos No ¿Por qué? Pero porque siempre tiene que volver ¿Por qué? Jope Pero, ¿cuántas vidas tienes tú? Muchas Que nunca mueres Nunca desapareces Y mira lo que tengo ¿Qué? ¿Un totin? ¿What? Es que me mantuvo viva ¿Cómo conseguiste un totin? ¿Qué me tienes? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Tenía No importa Te iba a regalar una rosa El nether Como siempre he hecho Hasta después de 75 años No tienes compresión humana por mí Pues sabes que voy a dormir Estoy muy cansada Pero si solo pasa Pero que decís Sino que pasaron un par de minutos ¿Tú sabes lo duro que es Vivir en el nether Sin poder dormir? No, no Nunca he ido Y no me importa Bueno, no Yo a mí O sea, literalmente No me importa lo que pase contigo Yo solamente quiero Que tú desaparezcas de mi vida Y yo ser feliz Y conquistar este mundo Es muy egoísta de tu parte ¿Cómo que egoísta de mi parte? Es de mis planes Que desde que llegaste tú Desde que te acepté allá arriba En un bloque No me has dejado en paz Desde que llegué Todo es un problema Entonces pues me voy Para ver si tu vida No se vuelve más problemática Sin mí Claro Vete, 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 vete No me importa Yo me voy a quedar aquí durmiendo Y nada más Pero Pero por favor De nuevo tú Ya me tienes harto Ya me tienes harto Volví para decirte Que ya no estoy tan enojada Pero no me importa Que yo sea enojada Voy a rebanarte Ya me tienes harto Por favor Aléjate de mi vida Va loca No, no Toma Yo no quiero Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco yo ¿La barrera? ¿What? ¿Qué pasó con la barrera? Ha desaparecido La aldea Necesito encontrar a la aldea Necesito irme para la aldea De una vez por todas Ven, no, no No vas a ser libre Me voy, me voy Me voy Por esta aldea Corre Vas a ser mío De la resta De la resta No, no quiero ser tuyo No, 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 no ¿A qué? Vamos Aldea Señor aldeano Ayúdeme Herrero Herrero Por favor Herrero Sí, sí Señor Señor Hay una fan loca Por favor Ayúdeme Usted Usted fue un guerrero Desde hace tiempo ¿Verdad? Herrero Herrero No, no, no Oye Podemos negociar una cosa Pues espérate Espérate Sabes que todavía Ya casi nos pasamos el Minecraft ¿Quieres ir a derrotar el dragón Así juntitos Y como felices? Sí, sí Bueno Uf Lo que me tengo que hacer Para salvarme Oye Y Pero para ir a Ya Al derrotar al dragón Necesitamos encontrar el portal No tenemos nada de portal Ni nada Ya vuelvo Aléjate No, no No me dejó ¿Qué? Dígame al viano Es un inocente Es inocente Es inocente No, no, no Por favor Es inocente Es una persona ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde has conseguido todo esto? ¿Pero cómo es posible este suceso? Este turno no tenías que conseguir tan rápido ¿Me esperas tantito? A ver Vamos a ver A ver Ok, ok Ranita Tengo un plan Podemos hacer que ella se vaya al leder Le rompo el portal No voy a cometer El error que cometí hace ratito De no dañar el portal del leder Vamos a dañar este portal Y que se quede allá en el mundo del dragón Sí que sí Con la mamá del Francisco Vale, chica ¿Dónde estás? Acá estoy Hola Aquí está Ok He decidido que sí voy a ir contigo ¿Vale? Sí Voy a crear el portal Sí, vamos a hacer el portal aquí Uno, dos Oye, no te conté Hubiera sido súper bonito Pasó esos 70 años juntos en el leder Es una tristeza que no le hayas podido vivir De hecho Fui feliz con estos 5 minutos que me distes de vida La verdad A ver Coloco aquí los ojos Hay uno Otro aquí Otro aquí Ahí ¡Listo! ¡Portal creado! Vale Y como siempre he dicho Como yo soy muy caballeroso Primero las damas Primero las damas ¿No eres una dama? Listo O eres un dama Pero Terminó mal una vez que lo hiciste Mira Mira De hecho Te quiero Y te voy a dar una rosita Mira Ve por la rosita Ve por la rosita Ahí está Y la he echado Ahora sí Rompo el portal Ya se fue Voy a romper el portal Portal roto Vamos Ya está He delibrado De esta maldición Por fin puedo ser libre Todo esta aldea va a ser mía El mundo va a ser mío La zona de hielo Donde está esa También va a ser mío Todo Y ya soy feliz Puedo ser un hombre feliz Yo me puedo quitar esta sucia armadura Me puedo quitar todo esto Puedo estar encuerado Bueno eso no Pero puedo estar como quiera Así los quería agarrar Queridísimo súbdito Yo soy su nuevo rey Y me tiene que obedecer Yo voy a formar ahorita las reglas ¿Vale? Regla número uno Tener que obedecerme y alabarme Regla número dos Crear mi casa Mi mansión Regla número tres Nunca ducharse Porque desde ahora Todos son otakus Regla número cuatro Soy tu reino Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas vuelto? ¿Cómo es posible? Y más fuerte que nunca Pero si te dañe el portal La única manera es derrotando el dragón Lo hice con estas manos ¿Qué? ¿Y trajo el huevo del dragón? Lo dejas así sin huevo ¡Es el cabazo! ¡No! ¡Y le cortó la cabeza al dragón! ¡What the fuck! No, no Ya, por favor Dejame en paz Y además de eso Además de eso ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es eso? ¡Una Playstation 5! ¡Ven! Pero ya, ya Por favor Alejate de mí No te quiero cerca Toma tu mano Toma tu mano ¡No me quiera! ¡Ya, ya, ya! Además de poder con el dragón También voy a poder Con tu corazón ¡No! ¡Ay, me meto en esa casa! ¡No, no, no! ¡Ay, me asesina! ¡Ah! Luego de haber sobrevivido En un bloque con mi fan loca Terminé atrapado En una barrera De un bloque con mi fan Ahora deberé sobrevivir A un chum Pero ese no es el problema Ya que tendré que sobrevivir A tres fan locas Que quieren casarse conmigo Y si no lo hago Pues moriré En este reto Deberé cavar hacia abajo Para escapar de ellas Sin sobrevivir Así que deja tu grandioso like Suscríbete Para llegar pronto al medio A mi ya de suscriptores Y comenta fan Ahora sí ¡Comenzamos! ¡Ay, ay, ay! Estoy aquí en esta habitación Por favor ¡Que no me siga esa chica! ¡Ay! ¿Qué es eso? Está bonita Está hermosa Mira esta camita Está preciosa ¡Ay, mira! Hay bananitas Hay panes Hay pecheras Y cositas No, 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 no Aquí estoy seguro Seguro, seguro Vamos para afuera ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué haces allá tú? ¿Y qué es eso? Volvimos a estar juntos Por fin saliste de casa ¡No! ¿Y qué no son esas personas? ¿Qué? 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 Por favor Venid conmigo De donde vive Y estamos aquí Para preciosa hermosura ¡No! ¿Pero por qué? No, no, no Ahora son tres Se me triplica el problema Pero bueno Estoy feliz de que ustedes Están por allá lejos Y yo tengo toda esta isla ¡Chicas! Quiero que ahora empiecen a construir Porque quiero estar al lado De mi mayor ídolo Así que rápido Yo no me voy a ensuciar las manos ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? ¡Rápido dije! Hasta las manos Hermano No, empezaron a talar ya No, yo tengo que irme Para abajo, para abajo Tengo que escapar de esto ya Vamos, talamos, talamos No me preocupes, mi amor Ya mismo vamos para allá ¡Rápido! ¡Pumón esas maderas! No, no, no ¡Vaya! ¡Ay! Estamos en ello Corre, corre, rápido Corre, corre ¡Ay, no! ¿Qué vienen esas chicas? ¿Qué vienen esas chicas? Para abajo, para bajito, para bajito Podremos pasar los días juntos ¡No quiero! ¡No quiero pasarlas juntos! ¡Y cuidar a nuestras mascotas! ¡Pumón, hermano! ¡No, no! ¡Déjate, construya, rápido! ¡No, no! ¡Uy! ¿Cómo las trata esa chica? No, no, no No me quiero imaginar estando a su lado ¡Oh, fe! Me va a tratar súper fatal Cariño Vi que te metiste en un huequito ¡No te voy a ayudar a que no te pase nada malo! ¡Oh, no! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Ey, ey, ey! ¡Quítese, quítese, señora! ¡Quítese! ¡Contigo! Corre, huye, 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 huye ¡Estás armando esta escuja en tierra! ¡Ay! ¡Ya! ¡Pero no me pegues, tonta! ¡Vale! ¡Pues pegamos! ¡Pero, pero ¿qué hacen aquí ustedes? ¡No, no, no! ¡Pero estas chicas! ¡Estas chicas están aquí conmigo! ¡Vale! ¡Dale, más rápido, dale, más rápido, Keppley! ¡Vale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo, listo! ¡Que no me vea, que no vea! ¡No sabenle dónde estoy, no sabenle dónde estoy! ¡Vale, huye un poco más! ¡Agarra un poquitico de estos materiales para equiparme un poco! ¡Y ponerlas a cenar! ¡Sí! ¡Vamos a acabar con su vida! ¡Sí, vamos a trapar y te casarás con ella! ¡Vale, agarramos un poquitico de oro! ¡Mi amor! ¿Me escuchas de por aquí? ¡Mira hacia arriba! ¿Cómo que? ¡No! ¿Cómo que? ¡Aja, opé! ¡Ya me alcanzaron, me alcanzaron! ¡Felito, quítame todo este reto rápido! ¡Vale, pique! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido, rápido! ¡Quítate rápido, cosa asquerosa! ¡Ay, diamante, ay, diamante! ¡Pero no tengo, no tengo pico para que me den diamantito! ¡Ah! ¡Esto se ha caído! ¿Qué es esto? ¡Uy, chicas, aquí hay reto! ¿Qué? ¡Vamos a agarrarlo para hacer una hermosa trampa y atrapar a esa hermosa ranita! ¡Aj, sí! ¡Y ya ponlo ahí! ¡Abajo! ¡¿Qué? ¿En dónde estamos? ¡Ay, no, no, no! Creo que te diste cuenta de mi habitación! ¿Cómo que de mi habitación esta cosa? ¡Mi hermano! ¿Y por qué tanta foto meas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Las chicas me ayudaron a elegir las mejores fotos donde te ves! ¡Mira, esta es una de mis favoritas! ¡Qué buena interpretación! ¡Ay, quito! ¡No, no, 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 no! ¡Pero ya está bien! ¡Ay, no, no! ¡Pero aquí debe tener algo! ¡Debe tener algo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Necesitas alguna! ¡Ay, yo no mire mis calzones! ¡Es un atrevido, tan rápido! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, rosaditos! ¡Vengan de mirar unas cosas! ¡Ay! ¿Qué quieres pedir? ¡Bueno, qué atrevido! ¡Si solo querías algo de mí me lo tenías que pedir! ¡No, no, no! ¡Uy, pero muchísimas gracias por la armadura, eh! ¡Me encantó bastante! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No de nada! ¡Quieres algo más! ¡De oro! ¡De cuarto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y tengo muchas más comis para darte! ¿Qué tenías? ¡También tienes que casarte conmigo, ¿verdad? ¡Sí, chicas! ¿Y por qué tienes un cuchillo y está lleno de sangre? ¡Aléjate! ¡Vale, vale, vale! ¡No sé esto, mi amor! ¡Vale, hagamos una cosa! ¡Sí, ay, mi boda! ¡Están bien, me voy a casar! ¿Pero tienes los anillos por casualidad? ¡Es verdad! ¿Los anillos? ¡No, no tenemos! Trajiste los anillos tú, ¿verdad? ¡Pero tú no has encontrado los anillos! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Para ella se supone que lo tenía que haber tenido en su bolsillo! ¡Escapo, escapo, escapo! ¡No, no, no! ¡No tienes los anillos! ¡Ahí hierro, ahí hierro! ¡Ahí hierro, ahí hierro, ahí hierro! ¡Me llevo todo el hierro, me llevo todo el hierro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espérate un momento! ¿Pero por qué? ¿Por qué te tengo que esperar? ¡No quiero que te... ¡Falta, pues, te tengo que decir que no quiero que me dejes en paz! ¡No te voy a dejar en paz! ¡No, no, no! ¡No con tu corazón! ¡Me pertenece! ¡No, no, no! ¡Mira, hagamos un trato! ¡Hagamos un trato! ¡Tú déjame hacer un par de cositas y... ¡O dame un pico de... ¡Mira, con un pico de hierro me caso de una contigo! ¡De una! ¡No escapo más! ¡No, no solo tengo de piedra! ¡Porque ya sabes! ¡Avance! ¡Pero no, no, no! ¡Yo, yo, yo soy un hombre que necesita más cosas! ¡Dame uno de hierro! ¡Si me mando uno de hierro, cumplo con todo lo que deseen! ¡Ay, tienes tu pico de hierro! ¡Ahora cásate! ¡Sí, abono! ¡Oye, pero no te acoso! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muchísimas gracias por el pico! ¡Curre, corre, corre! ¡Vale! ¡Hay que huir! ¡Campa, se escapa! ¡Vale, rápido, rápido, rápido! ¡Irma, por este lado! ¡Por este lado! ¡Que no me vean, que no me vean! ¡Voy a agarrar estos bloques! ¡Voy a hacer como de que... ¡Ya, pero acá! ¡Sí, derecho! ¡Donde está! ¡Perdió! ¿En dónde se metió? ¡Vale, vale, vale! ¡Atrápido! 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 ¡Me corro un poquitito por acá! ¡Y ok, ok, ok! ¡Hay diamante, hay diamante, hay diamante! ¡Me sirve! ¡Tengo diamante! ¡Uy! ¡De a poco me voy a librar de esa sucia! ¡Y ahora sí con tus amigas también! ¡Hola! ¡Dosple! ¿Estás por acá cerca? ¡No estoy cerca! ¡No estoy en ningún lado! ¡En ningún lado estoy yo! ¡Voy a un por aquí! ¡Diamantitos! ¿Están en el ronjo? ¡Aquí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos diamante! ¡Ahora con el diamante hacemos esto! ¡Muchas, ayúdenme, por favor! ¡Necesito que uno vaya por allá! ¡Y otro por acá! ¡Un primero que la encuentre! Bueno, pues... ¡Se gana un premio! ¡Porque un beso seguro que no les va a dar a ustedes! ¡Un premio! ¡Uy! ¡¿Cómo, cómo, cómo, cómo?! ¡Yo quiero! ¡Vamos! ¡Yo me estoy equipando un poquitico más! ¡Me hago aquí la armadura! ¡Diamantito aquí! ¡Hacemos un casquito! ¡Aquí todo rápido! ¡Vale, vale! Pero no saben en dónde estoy, no saben en dónde estoy ¡Vale, aquí y nos falta esto! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Déjame hablar contigo! ¡No, no, no! ¡No te voy a decir en dónde estoy! ¡Cuántas veces te he dicho que te alejes de mí! ¡Que desde que llegaste todo me ha arruinado todo! ¡A ver! ¡Me estoy loco! ¡Ok, ok! ¡Vamos bajando! ¡Uy, están allá abajo! ¡Ok, ok, ok! ¡Hay que bajar con cuidado, con cuidadito! ¡Vamos para arriba! ¡Mira, acá hay oro! ¡Vamos agarrarlas para de pronto se llegan a ver las salas y así! ¡Ya no lo hagas difícil! ¡Ven, encásate con tu fan! ¡Acá hay hierro, hierro, hierro! ¡Necesito bastante hierro! ¡Vale, agarramos por aquí hierrito! ¡Chicas! ¡Todavía no lo encuentran por ningún lado! ¡Estáis haciendo pasadizos y haciendo nada! ¡Es que estamos buscando! ¡Es nuestra culpa que sepa esconderse! ¡Sí! ¡Es como una gata! ¿Está bien? ¿Dónde estoy? ¡Mejor encaden hacia abajo! ¡He regresado a esta habitación! ¡A ver si no guardan nada más por aquí! ¡A ver, no tienen nada en esos cajones! ¡Ay, no trae los pan! ¡No, no, no trae los calzones! ¡A ver, por aquí! ¡Estás por acá en esta pared! ¡Te escucho! ¡No estoy! ¡No, no, no! ¡No me escucha! ¡No me escucha! ¡Porque mira, ahí está abajito! ¡A allá le estoy viendo como los nombres! ¡Lo que nos dan es que le veo los nombres! ¡Sabes, no conseguí los anillos! ¡Pero ya verás la sorpresa que te tengo pronto, ¿sí? ¿Cómo que sorpresa? ¡Me tienes una sorpresa! ¡Sí, tú sigues bajando! ¡Ya mirá! ¡No, no! ¡No sé, no sé! ¡Con ese tono de voz no me convence mucho de que siga bajando! ¡Ah! ¡Agarremos esto! ¡Es la misma manera que tienes de escapar! ¡¿Qué?! ¡Ese tono de voz! Vale, cogemos aquí, esto, esto por aquí ¡Uy, tenemos mesa! ¡Podemos encantar un poco! ¡Pero necesito más lápiz lazuli! ¡Ah, pero sí tengo aquí! Vale, agarramos acá ¡Y vamos a encantar un poco! ¡Sí que sí! ¡Pero cómo es posible! ¡Sólo puedo encantar una sola cosa! ¡Jopé! Bueno, ni modo, ni modo ¡Tengo que conseguir más experiencia de alguna manera! ¡Experiencia, experiencia, por favor! ¡Porque! ¡Abre esa pared! ¡Quiero verte ya! ¿Cómo que pared? ¿Cómo que pared? ¡Pero si yo no estoy en ninguna pared! ¡Me estoy equipando! ¿Qué no entiendes? ¡Me escucho demasiado cerca! ¡Y ya quiero estar contigo dentro de menos! ¡No, no, 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 no! ¡Pues yo no quiero estar cerca de ti! ¡Yo ya debo! ¡Ya, ya tengo que escapar de ti! ¡Ya quiero que desaparezcas! ¡Ay, por ahí la junta! ¡Pero me da flores para entregarte! Ok, voy a seguir bajando Pero con calma Por ahí ya no voy a bajar Voy a irme por ese lado ¡Uy! ¡Hay TNT! ¡No, no, no! Voy a quitar toda esa TNT Porque si explotan ¡Va algo ñonga! A ver, quitemos esto Hay yunques por aquí ¡Oh, espérate! ¿Con un yunque Le puedo cambiar el nombre a esto? Mira, voy a ponerle la mamalona Ahí está El coste de uno ¡Ya está! ¡Me quedé sin experiencia! ¡Estoy vacío! ¡Estoy vacío por dentro también! ¡Océ! Vale, vale Las TNT me sirven para algo ¡Dime qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Que te extraño! ¡Por favor, ven! ¡No, no, no! ¡Pero si yo no quiero estar cerca de ti! ¡Vale! ¡Sí, que sonido, te digo! ¡Por favor, tengo que librarme de esta chica! ¡Por favor! A ver, yo creo que ya es momento de ir para acá abajito A ver, caemos aquí abajito Aquí directamente ¡Eh! ¡No le estoy! ¡Eh! ¡Me quité bastante! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¡No! ¡Yo no me... ¡Señor! ¡Libérame de acá! ¡Señor! ¡Chicas! ¡Me trajeron las flores! Sí, aquí están, mira Unas bellas rosas ¡No, pero! ¡Rosa te dije que no es rosas! ¡Es alérgico la rosa! ¡Francisco! ¡Raptor! ¡Es pa... ¡No, chicas! ¡Ay, no, no, no! Ya que estamos, dámelas ¡Ay, cómo se nota! ¡Que no sirven para nada! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Me estás asustando! ¡Señor Antiano! ¡Señor Padre! ¡Sálveme de aquí! ¡Quédate en silencio ahora! ¿Cómo? ¿Cómo que me quede en silencio? No, no quiero Por favor, Padre Padre Por favor, mire Mire, mire Le doy una banana, Padre Yo sé que le encanta Le encanta la rosa ¡Deje las bananas! ¡Se van a casar conmigo! No, toma Te doy una banana a ti La banana es mejor Es más grande Es más grande ¿Y te va a gustar? ¡No, yo te doy una rosa! ¡No, no! ¡Oye, chicas! ¡No me gusta! ¡Vamos a empezar la ceremonia! ¿La ceremonia? A ver... No, no, ¿qué? Bueno, entonces aceptas a K-Play En santo matrimonio, fan ¡Claro, que se acepta! ¡Yo no acepto! ¡Yo no acepto! ¡Yo no acepto! ¡Hay alguien! ¡Yo me opongo! ¿Cómo? ¡¿Qué? ¡Es mío! ¡Ahoritica! ¡Se multiplicaron! ¡No muerde! ¡La mano que te alimentó! ¿Esa mano que me alimentó? Tú viste y estás de abusadora con uno Pero a la vez que vi al señor K-Play Me enamoré ¡Tú le quieres a él! ¡Sólo puede tener una mujer! ¡Y esa mujer que subí no voy a ser yo! ¡Puedo escapar de todo momento así! ¡Puedo decir lo que es bueno! ¡Están discutiendo! ¡Están discutiendo! ¡Padre! ¡Perdón, pero me tengo que ir de aquí! ¡Yo no me quiero casar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uye, oye, K-Play! ¡Ustedes se portaron muy mal! ¡Todos se atrevieron a trincionarme! ¡De esta manera! ¡Mi boda! ¡Mi boda! ¡Se están peleando! ¡Se están peleando! ¡Ya voy a ser su mujer! ¡Corre, corre! ¡Huye! ¡Huye y escapa! ¡Huye y escapa! ¡Pero es que! ¡Espera un momento! ¡¿Dónde está?! ¡¿Qué?! ¡Me está buscando! ¡Está casado! ¡Me vamos a encontrar! ¡Kafly! ¡Todos es la única persona! ¡Y chicas! ¡Ustedes van a tener su merecido! ¡Se cortaron muy mal! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Qué le voy a hacer a las chicas? ¿Qué le voy a hacer? ¡No, por favor! ¡No le hagan nada! ¡Venid conmigo! ¡No, les voy a agarrar de las orejas a cada una! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Soy tu amiga! ¡Esterna! ¡Recuerda los momentos que pasaron juntos! ¡Pero no, detente! ¡No le puedo hacer esto! ¡Eres una traición! ¡No, no, no! ¡¿Qué le están haciendo?! ¡No, no, no! ¡Eres una traición mía! ¡Pero! ¡Toma! ¡¿Qué le están haciendo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué le están haciendo?! ¡¿Por qué se escucharon un golpe?! ¡¿Por qué se escucharon de todo?! ¡No, no! ¡Sí, me voy a quitar el amor de mi vida! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué estará pasando ahí arriba? ¡¿Qué es esto?! ¡Que me acabo de encontrar?! ¡Ay, me llevo eso! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero hay Blaze! ¡Hay Blaze! ¡Ay, corre, corre! ¡No! ¡Mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Es verdad! ¡Estamos en el mundo del Nether! ¡Venga pa' acá! ¡Sucias! ¡Sucias! ¡Ay, antes de que llegue la fan! ¡Corre, corre! ¡Tenemos manzanitas! ¡Esta agua me protege un poco! ¡Vale, tenemos que subir! ¡Tenemos que subir, subir, subir! ¡Aquí! ¡Ok, ok, ok! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos camuflamos! ¡A ver, agarramos un poco! ¡Un tótem! ¡Hay un tótem! ¿Por qué yo tengo 3 yunke? ¡Y es frasco de experiencia! ¡No, eso! ¡Ahora sí! ¡Tengo bastante experiencia! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Agüita, agüita, agüita, agüita! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Agüita, agüita! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Momento! ¡Nos camuflimos, nos camuflamos! ¡Ahí nos escondemos aquí! ¡Que los Blades no nos den! ¡Y nos comenzamos a chitar un poquito! ¡A ver! ¡Ay, nederite por aquí! ¡Me sirve! ¡Es que hay un chingo de frasco de experiencia! ¡No, yo! ¡Yo me voy a chitar! ¡Ya con esto puedo encontrarme una mesa! ¡Me encantar todo! ¡Ahora no tengo que preocuparme por el momento de ellas! ¡Pero voy a ir a buscarte, Capri! ¡Si me escuchas, quiero que sepas que estoy cerca! ¡Qué! ¡Pero cómo es posible que hasta acá la escucho! ¡Y sus amigas! ¡Sus amigas no las escucho ya! ¿Qué le habrá hecho? ¿Será que le hizo algo? ¿Habrá ocasionado algo ahí arriba? ¡Ay, no! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡Vale! ¡Me comí una manzanita! ¡Y tengo que luchar contra los Blades! ¡Y así conseguir ojitos! ¡Y irme de este mundo! ¡Así irme con la mamá de Francisco! ¡Para el otro lado! ¡Una varita, una varita, una varita! ¡Ok! ¡Aquí cambio eso por el palo! ¡Y ocupo otro cofre! ¡Ok, aquí! ¡No! ¡Pero qué es esto! ¡Un peluche de acolote! ¡Armadura! ¡Ay, me sirve! ¡Y aquí están los ojos ya! ¡No! ¡Pero entonces yo para qué voy a matar Blades! ¡Y aquí ya están los ojos! ¡Y otra manzana! ¡No, pero bueno! ¡Y un escudo! ¡Vale! ¡Me sirve, me sirve! ¡Ahora! ¡Sucia! ¡Esta cosa no me sirve! ¡Me coloco esto! ¡Mi escudo! ¡Y ya estamos ready! ¡Tenemos los ojos! ¡¿Qué nos falta?! ¡Nada! ¡Tenemos un peluche de acolote! ¡Por qué tenemos un peluche de acolote! ¡A ver qué bonito un acolote! ¡Vale! ¡Esto me lo llevo! ¡Y con esto puedo engañar a la fan! ¡Sí! ¡Me puedo engañarla! ¡Que se vaya con este acolote de que tengo un premio! ¡Y así asesinarla por la espalda! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora tenemos que bajar y huir de estos plays! ¡Qué amor! ¡Tenemos que seguir con la boda! ¡Que yo no quiero boda! ¡No sé qué quieres! ¡Ya te escuché! ¡Voy a seguir tu voz! ¡No quiero boda! ¡No! ¡Ay! ¿Va a seguir mi voz? ¡Vale! ¡Mejor no hablo! ¡Mejor no hablo! ¡Me quedo callado! ¡Ay! ¿Cómo es posible que me escuche? ¡Ay! ¡Tapi! 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 ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ok! ¡Aquí hay unas telarañas! ¡Quitamos esas telarañas! ¡Pastelito! Bueno, no tengo hambre porque ya me comí la manzana A ver, quitamos esto La paja por acá Pastelitos Pastelitos ¿Y esto qué es? ¡Parece tamal! ¿Qué son estas cosas? A ver, voy a comenzar a aplicar esto ¡Estos son algas! ¡Y las algas sirven para... No sé para qué sirven, la verdad Las algas... Creo que es algo inútil del Minecraft A ver, quitemos esto Esto Y me agarro todo esto Vale Ok ¡Aquí! ¡Horno! ¡Horno! ¿Qué tengo para fritar? ¿Qué tengo para fritar? No tengo nada para fritar Bueno, quite ese horno Aquí ¿Qué puedo fritar aquí? No tengo nada que fritar Ni modo Aprovechando Voy quitando un poquitico de porquería Que no necesite Vale, no necesito esto Carbon ¿Para qué? Estos pantalones ya no necesito Si tengo unos probazos de negrite La polote, claro que sí Eh... Lo que el resto no lo necesito Estas para tampoco Estamos eliminando el inventario Hay que tener más cosas Y así Llevarnos más Bloque de lápiz azul Pues podemos tener lápiz azul Aquí Eh... TNT La TNT Sí La podemos hacer explotar ¡Cabum! ¡Cabum! ¡Sí! ¡Cabum! ¡Cabum! Vale Ahora Quitamos pepitas de oro Guácala Ya tengo manzalos de oro Así que pa' aquí el oro Esto de Jack Agarramos más diamantes Los ponemos así Es que mira Es que mira ese montón de diamantes Con esto puedo comprarme una mansión Y vivir Vivir privadamente Así que nadie me moleste Ni esa chica Fan que tengo desde hace rato Que no para de molestarme A ver La lleno No necesito ¡El lugar de acá! Seguro que por aquí Puedo salirte a la pista ¿Cómo? ¿Cómo? Ay no Ya la escucho cerca La escucho cerca Vale Me llevo todo esto Eso ya queda ahí En el olvido Ni modo Vale Comenzamos bajando ¿Por qué se tomó todo oscuro? Porque yo casi no veo nada Está todo oscuro A ver Continuamos bajando ¿Qué es este lugar? Ay ¿Dónde hemos bajado? ¿Qué es esto? ¡Carnaleto! ¡Carnalotante! Con que aquí terminó Ella me dijo Que lo había abandonado De que no era suficiente ¡Pero aquí está! ¡No es suficiente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay me te lo tengo! Y tú también Aunque pienses que no soy buena para ti ¡Y te tendré a la fuerza! No pero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué tienes Encerrado al Kepler gigante? No sé Tan solo mira Mis amigos me traicionaron ¡Y miren cómo ¡No! ¡No! ¿Pero qué hiciste con ellas? Ellas eran tu amiga de tu vida Te iban a ayudar en todo ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Iban chicas con ellas Pero parece que no soportaron Mi obsesión Y terminaron Intentando enamorarse de ti ¿Y sabes cómo lo pagaron? Porque yo soy la única La única que puede amarte No, no Estás toda loca Estás muy loca Ya ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡No te lo tengo! Ahora Ahora mira Yo estoy bien chetado Y puedo derrotarte fácilmente Tú eres una simple humana Claro que sí Toma Toma ¡Que no van a derrotarme! ¡Cierto! ¿Por qué? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¡Estoy cuidando el palazo! ¡No mueres! ¡Pero precios! ¿Qué? Porque mi amor por ti Es mucho más grande Que cualquier golpe que me des ¿Qué? Cualquier cosa que hagas Yo te amaré por siempre No, 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 no Debe haber alguna manera De poderte derrotar ¡Alguna manera! ¡Kepli Mutante! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, Kepli! ¡Corre! ¡No me estás diciendo! ¡Ok, ok! Liberemos Liberemos el Kepli Mutante Y así Así me ayudará A derrotarla fácilmente ¡Quítese, señora! ¡Quítese! ¡Vale, vale, vale! Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo ¡Kepli Mutante! Aquí te tengo Aquí te tengo Aquí, aquí ¿Cómo? ¿Cómo que ven aquí? ¡No! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí te hago un caminito para que salgas! ¡Kepli! ¡Sal, sal rápido! ¡Sal, sal! ¡No, pero ¿por qué anda así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Mostro, métete! ¡Métete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver quién! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver quién es más fuerte! ¡Cáete! ¡Cáete, sucia! ¡Cáete! ¡A los lavos! ¡Cáete! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Soy libre, Kepli! ¡No, a ti te tenemos que arreglar el cartelito! ¿Qué te pasó en la cabeza? ¡Te hicieron un conjuro torrado! ¡Pero tranquilo! ¡Vamos a librarte! ¡Mira, todos estos carteles podemos quitarlos! ¡Ya no sirve de nada! ¡Estamos libres! ¡Vamos, Kepli mutante! ¡Oh, te arreglaste, carnalito! ¡Te veo bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué te pasó, hermano! ¡Ahora sí! ¡Estamos felices! ¡Estamos felices! ¡Ok! ¡Sí! ¡Estamos libres! ¡Qué escucho! ¿Qué se está escuchando? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Está viva! ¡Está viva! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo es posible de que...? ¿Está viva? ¿Está volando? Yo te dije que la... Esas cosas que hacía raros Que se iba pa'l cielo Era el demonio Era el chamoco No, no Está viva No, ya, por favor ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Estaremos juntos hasta la noche! ¡No! ¡Corre! 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 Mi fan me ha seguido ¡Ya, por favor! ¡Déjame en paz! Y es por eso que he contactado con Esparta y Alexi Para que me ayuden a derrotar a mi fan loca Y así romper la maldición ¿O quizás no? Y ya te lo sabes, ranita Deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y cometa afán ¡Ahora sí, comenzamos! ¡Ninco encuentro una salida! ¡Una salida! ¡Este! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ha regresado! ¡Me vas a escapar! ¡Oye, que play! ¡Ayúdame! ¡Vamos a escapar! ¡Mira! ¡Te ayude de qué! ¡Hay un portal! ¡Espérate! ¡Ven, ven, ven! ¡Compañero, compañero! ¡Regresa, regresa! ¡Tenemos que hacer un plan! ¡Alejate, monstruo horrible! ¡No! ¡Tenemos que hacer un plan! ¡Tenemos que huir! ¡Tenemos que meternos en el portal! ¡Pero cómo hacerme para que ya no nos siga! ¡No nos siga! ¡No, pero está campeando el portal! ¡No lo está campeando! ¡¿Qué hacemos? ¡¿Qué hacemos?! ¡Ay! ¡Oye, bicho monstruo feo! ¡Oye! ¡Me voy a... ¡Ven aquí! ¡Sí, te voy a ver con el lástigo! ¡Te vas a enterar de lo que es bueno! ¡Qué, blé! ¡Hay que hacer el portal! ¡Hay que hacer el portal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué querés? ¡No, no, no, no! ¡No me abandones! ¡No me abandones, muchacho! ¡No! 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 ¡Ay, por fin! ¡Me he librado de esa persona! ¡Me he librado de esa chica! ¡Ay, no, brul! ¡Qué, blé! ¡Qué, blé! ¡Inúdate ese que vaya atrás! ¡Y, ajá! ¡Y vuelto al pueblo! ¡Y vuelto al pueblo! ¡No hay que encontrar ayuda! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tiene el sol por aquí! ¡Estás viendo! ¡Estás viendo, hermano! ¡Ahí está! ¡Me agarras triple! ¡Mira, estas increíbles sesiones! ¡Oh, la golpeo! ¡Es parta, Lesslie, muchachos! ¡Ajá, no es boxeo! ¡Eh, pero no me golpeé! ¡Sucia! ¡Hola! ¡Estábamos buscando a ti, hermano! ¡Estábamos buscando a la persona alta para que me pueda guardiar, hermano! ¡Hirmano, lo que era que tú nos veías! ¡No, guardia! ¡Ha pasado muchas cosas! ¡Qué haces! ¡Pero, pero! ¡Póngame la atención! ¡Ha pasado muchas cosas! ¡Vamos a jugar o no! ¡No quiero jugar! ¡Que le quiero explicar lo que me ha sucedido! ¡Estaba en un bloque en el cielo con una paloca! ¡Ya empezamos! ¡Que sí! ¡Que te fuiste a las elecciones y te estafaron! ¡Escúchame! ¡Yo sé lo que tú necesitas, hermano! ¡Relájate un poco! ¡Relájate un poco! ¡Huele eso! ¡Huele eso! ¡Si eso no te sirve! ¡Hermano! Esto también me lo dijo... ¿Cómo? ¿Pero son adicionales? Mi abuelita me dijo que esto es bueno, pero... Pero no, 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 lo utilizo para más rato. ¿Para que deje de alucinar? No, 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 pero sí, más de lo que yo estoy. Chicos, es que hay una chica que me tiene acusadísimo, me quiere asesinar. ¡Ah! Con que andaba ligando, ¿eh? ¡Escúchame, Alex! Si tú le crees algo, hermano, una chica... ¡Coja! ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¡No me creen! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Pues que una chica y tus orantites, y eso no tiene sentido. A ver, demuéstralo, demuéstralo, demuéstralo que es verdad lo que dices. ¡Ja! ¿Quiere que le demuestre? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ve! ¡Aquí he llegado yo! ¡Ven, ven, ven, ven! Yo creo que tú estás soñando. Deberías... ¡Uy, no puedo mover mi cara! ¡Ay, deberías acostarte! Acuéstate, te te haré caro de soñar. Oye, ¿pero por qué están las sábanas de tu hermanita? ¿Es verdad? Porque se la roba a mi hermanita, y se la roba a tu mamá, se la roba a tu mamá. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bueno, no, no, no! ¡En fin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya tenemos que ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Les quiero mostrar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Pero si aquí había un portal! ¡Aquí había llegado yo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Voy a ir al vender! ¡Uh! ¡Me desaparecí! ¡Qué importante! ¡Voy a la cama de la mamá de Squirtas! ¡No, pero le curo! ¡Le curo! ¡No, pero! ¡Mira que te cuanta! ¡Vada, Alexi! ¡Voy a conozco la mamá de Squirtas! ¡Chicos! ¡Póngame una atención de verdad! ¡Es una chica que me quiere asesinar y tengo mucho miedo! Oye, yo te veo un poquito estresado, ¿eh? Mejor si lo mandamos a dormir. Escúchame, ¿te acuerdas las platicas de antes, hermano? ¡Júntalas con este juguito de banano y se te van los malos miedos! ¡Vente a dormir! ¡Tómate y se vete de la cama! No, no, no. ¿Ustedes creen que eso me ayude? ¡No sé por qué, en serio, estoy muy asustado! ¡Sí, sí, que estás un poco loco! ¡Eso se pasa! ¡Se te pasa rápido! Yo sé lo que necesitan. Necesito es tomarte todo lo que te pase y dormir en la cama de la mamá de Alexi. ¡Férate! ¡Oye! ¡Ya con la mitad de las cosas puedes hacerlo! ¡No me gusta para nada! ¡No sabes que está rico! ¡Hame casi! ¡Yo descansé ahí con la mamá y se duerme bien! Bueno, pero cualquier cosa vengo de ustedes, ¿vale? Si me quieren asesinar, estoy preparado. Escúchame. Cualquier cosa, puedes contactarme de la una de la tarde a la 101. ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Vamos, vamos, vamos para mi cuarto! ¡Vamos para mi pieza! ¡Oh, pero esta chica tengo muchísimo miedo! ¿Y qué tal si vuelve? ¿Y qué tal si regresa? ¡No, no, 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 no! Ok, ok. Yo llego a partir a mi casa. Voy cerrando todo esto. No tengo bloques. A ver, a ver. Con este asiento, con este asiento. Vamos a ponerlos aquí como barricada. Porque en serio, en serio. Tengo mucha miedo de que me siga esa chica. Ahí. Y ahí. Ahí no entra, ahí no entra. Ok, estas cosas que me dio esparta. Tengo que preparar, voy a ponerla a cocinar ahí. Uy, la cama, ¿no? Esto, esto. Ok. Y voy a mi cuarto, voy a mi cuarto. Voy a descansar un poquitico. Voy a hacerle caso a los chicos. Capaz sí. Capaz fue todo... Todo lo hice en mi cabeza. Fue un mal sueño. Me acosté a dormir en el parque. Y bueno, me desperté trastornado. Ahora sí, a mí mismo. Aquí solo tengo que entrar. Y míralo como duermes adorarle. ¿Qué? No, no, no puede ser que haya vuelto. ¡No puede ser que haya vuelto! ¡Sí, sí, sí! Estoy aquí para ganarte las cosas. ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú, tú, tú? ¿Era un sueño? ¿Era un sueño? La chica estaba ahí en mi sueño. No, 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 no. Ahora sí ya me preocupé. Va a volver. Yo lo sé. Lo presiento. Algo dentro de mí me dice que va a volver. No, 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 no. Tengo que meterme en una ducha o algo para relajarme. No puedo seguir pensando en eso. No, ella no va a volver. Ya volví a mi casa. Así que nadie va a volver. ¿Y esto por qué está abierto? Ay, lo cierro aquí. Espero no desconfiar de nadie. Aquí no hay nada. A ver, reviso por aquí. Ok, va a meterme en una duchita. Voy a dejar toda fresquita. Listo. Cierro la puerta. Ahí. Listo. Abrimos la llavecita. Abrimos la llavecita. ¿Qué? ¿Qué? No. No puede ser posible. ¿Cómo? Alguien que me... Es que esto es su sueño, ¿verdad? Esto es su sueño. No, no. ¿Cómo? Ahí viene. Ahí viene. Corre, corre. Al cuarto. Al cuarto, al cuarto. Oye, oye, oye. Aquí, aquí. Listo. Aquí estoy seguro. Aquí estoy seguro. Me escondo, me escondo. No, no, no. Eso no es real. No es real. No es real. Ay, Diosito. Por favor, protégeme de esta persona que no quiero ser asesinado. Me estás buscando. No, 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 no. Ay, no, necesito ayuda. Necesito encontrar a alguien que me ayude. Ay, ya sé, los chicos, los chicos, los chicos deben saber esto. Le puedo enseñar a la chica. Y ahí sí ya va a confiar en mí. Me van a ayudar. Sí, sí, sí. Tengo que ver que no esté por aquí cerca. Miro aquí en el baño. No hay nada por aquí abajo. No, 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 si no ha ocurrido, no me va a ver. No me va a ver si no ha ocurrido. Mira, está dañando la televisión. ¿Qué? No, 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 si yo, no, si yo. ¡Corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Hací la casa de Alessi! ¡Alessi, por favor, ayúdame! ¡Alessi! ¡Corre! 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 ¡No, me sigue! ¡Vamos a estar juntos para siempre! ¡Que no! ¡Ya, por favor, libérame! ¡No debía hacer ese concurso! ¡No debía invitarte nunca a mi mundo! ¡Corre! ¡Corre a la casa de Alessi! ¡Estoy cerca! ¡Se te gusta estar contigo! ¡Solo que te hace sentir difícil! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Alessi! ¡Alessi, abre la puerta! ¡Alessi, por favor! ¡Alessi! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¡Que esto es escándalo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ponle bloques! ¡Ponle algo barricadas! ¡No, no, no! ¡Ha vuelto! ¡No voy a poner bloques! ¿Qué crees? ¡Es que estoy loco como tú! ¡Es que ha vuelto! Hermano, yo creo que deberías de tomarte un tecito, esas plantas de Esparta no te funcionaron, pero tranquilo, te puedo dar algo mejor. La chica que te conté en la tarde ha vuelto, hermano, viene a por mí, vino a mi casa con su cuchillo. ¿Qué? ¡Maquiavelica! Oye, pero ¿por qué no la invitaste? ¡Así podemos hacer una cita doble! ¡Hola, hola! ¡No, como que invitarme, quiero asesinar! ¡Mira! Oye, oye, no está... A ver, a ver, Capley, una de las dos. ¿Estás loco y no trajiste una chica? ¡Eres un mentiroso! ¡No, te lo juro, te lo juro por Chuchito, por Maradona, hermano, te lo juro, hermano! Y venía, venía sintiéndole. ¡Mira por Maradona, eres sagrado, eh! ¡A ti no te siguió nadie, loco! ¡No hay ninguna chica! ¡Tú solamente estás desquiciado! ¡Entra, entra, de una vez! ¡Te voy a dar algo para la calma! ¡Oye, bro, hoy puedo dormir contigo, hermano! ¡Es que en serio no quiero estar en mi casa! ¡No, no, no, tampoco tanta confianza, eh! ¡Una de dos! ¡O te vas de mi casa con un plumazo o te comportas! ¡What! Vale, me comporto, me comporto, pero ayuda, ayuda, por favor, no me dejes solo, hermano. Hermano, hermano, tú eres mi hermano. No, no me dejes a dejar solo, por favor. ¡Que no hay ninguna chica loca! ¡Que Degartín no te persigue ni las moscas, loco! ¡Vente, amigo! ¡Te voy a invitar a jugar al nuevo Mario en la PlayStation 5! ¡Ya salió, ya salió ayer! ¡Ay, bro! ¡Sí, loco! ¡Y tengo el nuevo Mario! ¡Vamos a jugar un ratito! ¡No, no tengo televisor! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡Hermano, entonces vas a conectar a la PlayStation 5! ¡Pero podemos jugar a la nueva PlayStation 5! ¡Ah, madre! ¿Qué es eso? ¿Vistes? ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Por qué hay algo? ¿Era una chica, no? ¡Sí! ¡Se parecía a ti! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te digo que aquí está! ¡Que volvió por mí! ¡Pero que hiciste la puerta! ¡Pero que hiciste la puerta! ¡Pero por qué! ¡Qué mal, bro! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Aquí! ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Ah, es verdad! ¡Ya entendí, entendí! ¡En el baño el chico nunca nos va a encontrar! Bro, ayúdame, 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 cierra la puerta, cierra la puerta ¿Ves? Esa chica me ha estado siguiendo desde que hice mi evento allá en el mundo, en el cielo ¡Ay, pero ¿por qué te gustan las locas? Oye, ¿qué quiere eso? ¿Quiere matarte o qué? ¡SOMADRE! ¡CÓMO TRÁ LA CASA! ¡AH! ¡POLICÍA! ¡POLICÍA! ¡Hermano, espérate, 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 que me estás alterando! Bro, tenemos que buscar ayuda, necesito ayuda, ¿se conoces a alguien? Esparta, por el menos, ¿sabes de eso? ¿Cómo lidiar con las chicas o algo? Sí, 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 esparta es un experto con las chicas ¡HERMANO! ¡HOMA ESÍ! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre, abre! ¡HACI A LA PUERTA! ¡Dáñala, dáñala, dáñala! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡No, por eso existe una puerta, tarado, mi ventana! ¡HERMANO, no! ¡No me importa, ahorita no quiero! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡A la casa de Esparta, a la casa de Esparta! ¡Corre, rápido, a la casa de Esparta! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vale, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí viene la loca! ¡Aquí viene la loca, viejo! ¡Ah, sí, le hicieron una maria a mi primo y ahora está lleno de sobrinos! ¡¿Qué?! ¡Corre, corre, corre! ¡No, yo no quiero tener esa vida, hermano! ¡Esparta, Esparta, ayuda! ¡Esparta, ayuda! ¡Ayuda, la Esparta, es la loca! ¡Ayúdame! ¡Aquí la puerta, esparta! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Triple! ¡HERMANO! ¡Que siguen jugando basquetbol! ¡Qué pedo! ¡Basquetbol con unas arañas! ¡HERMANO! ¡Me sepiendo profesional del basquetbol! ¡Uno! ¡Oye, pero tú eres entrenador de basquetbol! ¡Aquí, aquí me están entrenando las arañas! ¡Hagan barpees, hagan barpees! ¡No, no, no! ¡Ahorita no estamos para eso! ¡Para celebrar ni jugar! ¡Hermano, que ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Alesi, cuéntale que ha vuelto! ¡Ha vuelto la chica! ¡Ha vuelto por mí! ¡Ha vuelto la nueva promoción de la UCI en el barrio! ¡Ah, no! ¡Y también la fan loca de Kapling! ¡Sí! ¡Señores, escuchen, me escuchen! ¡Aca han de decir mujeres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¡Vive la versión de que eres mi profesor! ¡Sí! ¡Señores, sí, señores! ¡Le tengo miedo a las mujeres! ¡Salgan, por favor! ¡Véense aquí! ¡Salgan! ¡No, no, no, pero por favor! ¡No, no, no! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡No mujeres en nuestra casa, solo jugadores de básquetbol! ¡Aaah! ¡No, no, no, pero espérate, espérate! ¡Este es mi casco anti-mujeres! ¡Nadie se me acerca! ¡Ay, pero tú me eras un experto! ¡Me regalas uno en mujeres! ¡No, en brujas, no en mujeres, señores en brujas! ¡Bueno, por favor! ¡Era igual era lo mismo! ¡Es que es una bruja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Señores, es una bruja! ¡Entonces están con el chico correcto, pasé! ¡Hermano, hermano, pasé ya! ¡Recordéntete que venga! ¡Primero de todo, ahorita compro su estado físico! ¡Push-ups! ¡Uno, hermano, pros! ¿Qué está pasando? ¡Yo soy muy bueno en estado físico! ¡Pero mira cómo coro! ¡Pero mira, 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 corro! ¡Corro, corro! ¡Cuéntenme su problema! ¡Les está siguiendo una bruja! ¡Sí! ¡Te he contado en la tarde de que una chica que me está siguiendo me quiere asesinar! ¡Ha vuelto y estuvo en mi casa y luego le da a Lesslie y la vaquíate! ¡Ya capto, capto lo que está ocurriendo! ¡Quiero un amarre! ¡Está ocurriendo! ¡Un amarre! ¿Sabes qué tienen que hacer, señores? ¡Quémenla! ¡Coman las brujas! ¿Quemarla? ¡Quemarla! ¡Quemarla! ¡La meten en la casa así a amarre! ¡A base de pura bala! ¡Pum! 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 ¡Pero yo pensé que iba a ser algo más sencillo como conversar con ella! ¿Sabes? ¡Decirle oye no eres tú, soy yo! ¡Con las brujas no se conversa con las brujas! ¡Uuuh! ¡Se limpia! ¡Como, hermano! ¡Aca! ¡No! ¡Pero es que no se cae! ¡Él no era una bruja! Por eso murió de un balazo Si fuese una bruja no habría muerto ¿Entiendes? Tiene más vidas, ¿verdad? Bueno, suerte con tu bruja Nos vemos en... Pero solo esto ¿Solo esto? ¿En serio? ¿La quemó y ya está? Ni me libro de... En realidad es un perro, es un gato Por lo que estás observando Tiene más de una vida Muchachos, muchachos ¡Vámonos a por la bruja! ¡Vamos a quemarla! ¡Hermano! Bueno, esparta Así que mucha suerte Realmente eso Ok Alexi, ven, acompáñame Vamos a matar a la pan loca No, 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 quietos ahí Me acabo de acordar De la parte más importante, señores Solamente puede ir uno A las brujas les gustan Los tríos dinámicos Así que solo... ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Míralo que hay atrás! ¡Atrás! ¡Corre! 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 ¡No me sigue a mí, chicos! ¡Huyan! Voy a encerrarla Voy a quemarla ¡Corre, corre! Eso, sígueme, sígueme, fan ¡Sígueme! ¡No! ¡Yo te sigo! ¡No te quiero! ¡Es hasta el fin del mundo! ¡No! ¡Yo no te quiero! ¡Ay! ¡Que apareció ahí! ¡Corre! 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 Tengo que quemar la casa ¡Encerrarla! ¡Vamos a tener un montón de ranitas! ¡No! ¡Y vamos a ser felices por aquí! ¡No! ¡Yo no quiero eso! ¡No! 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 Olvídate de todo esto Podemos arreglarlo hablando Puedes ir un momento allá al baño Te puedes arreglar un poco y ya voy ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Si me das un guinito a lo mejor me lo pierdo ¡Sí! ¡No! ¡Besito! ¡No! ¡Besito! ¡No! ¡Besito pa' luego! ¡Besito pa' luego! ¡Ve! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Me dejó el cuchillo! Ok! Ok! Se encerró en el cuarto ¡Vale! ¡Allá! Ok! Le voy a poner esta cama Y no va a poder pasar Y ahora A encender toda mi casa ¡Enciéndola! ¡Enciéndola! ¡Quemo la casa! ¡Corre! 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 ¡No quemamos! No, ahorita tengo que escapar de aquí Vale, dejamos esto bien quemado ¡Eso no puede estar pasando! ¡Enciéndolo! ¡Por fin! ¡Así! ¡Así me libero! Pues al final sí tenía razón Esparta Así era una bruja hermano Como grita y todo ¡What the fuck! Ay me tengo que reunir con los chicos Para contarles esto ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Por fin! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Escúchame! ¡No! ¡Escúchame! ¡Seguro que no es una bruja! ¡Seguro! ¡No no soy bruja ni mora! ¡Que no! ¡Que no! ¡Chicos! ¡Me libré! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Quién en mi casa! ¡Se acuerdan que no te habrás comido a Capri! ¿Verdad? ¡No serás su bruja! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¿Que ya está aquí? ¿Ya está? ¿Cómo? ¡Ya está! ¡La quemé! ¡La encerré en mi casa! ¡Y la quemé! ¡Ya grito! ¿Cómo que la quemé? ¡Hermano! ¡No la metá! ¡No era para que la quemé! ¿Así no se liberaba? ¡Era para que quemara su alma! ¡No era que la quemara literalmente! ¡No! ¡Entonces! ¡Asesinó a una persona inocente! ¡Oh no! ¡Soy culpable! ¡Soy culpable! ¡Diego! ¡Diego! ¡Te vas! ¡Hermano! ¡Qué pedo! ¡Eso no era ni una persona ni un lugar! ¡Joder! ¡Bron! ¡No te ponía! ¡No te ponía! ¡No te ponía! ¡No te ponía! ¡Vacete! 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 ¡Alejate! 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 ¡Sucia! ¡Toma! ¡Juego! ¡Fuego! ¡Que me muelas! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡A la casa de espanta! ¡No! ¡Aleci! 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 ¡Tengo una última opción! ¡Ven para acá! ¡Necesitamos de ir por la parte de atrás! ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡Vale! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Bron! ¡Se entronaron a la Leci! ¡Yo lo vi! ¡Bron! ¡Lo quemaron! ¡Corre! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Sólo que una opción hermano! ¡Si no puedes contra el enemigo! ¡Corre de él! ¡Escapa de este país! ¡Es un sitio de la explosión! ¡Ven para la visita! ¡Por qué tienes una mineta! ¡Te aseguro! ¡Corre! ¡Distráela! ¡Distráela! ¡Por acá señora! ¡Venga! ¡Fustrála! ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡No importa! ¡El pueblo todo chicos! ¡Ay! ¡Me ha tocado huir de esto! ¡No! ¡Pero por fin! ¡Voy a librar a esta persona! ¡Y ya! ¡Voy a romper la maldición! ¡Me voy de aquí! ¡Voy a volver! Vale, llevo volando ya un buen de rato Pero el combustible se le está acabando ¡No caemos de picada! ¡Ah! ¡Uy! ¿No bajamos? Ok, ok, ok A ver, ¿y esta zona donde hemos caído? ¡Ay no! ¡Estoy triste! ¡Me tocó! ¡Líbrame mis amigos! ¡Tengo que hacer una vida! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un avión ahí? ¡Vale! ¡Vale la dirección! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No me digas que ha vuelto! ¡¿Por qué no me dejas en paz?! ¡Tengo el tiempo detrás de ti! ¡No te voy a dejar en paz! ¡Vamos a estar juntos para siempre! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy a ir a esta puerta! ¡Me voy a llevar conmigo! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!